¡Suscríbete al canal! 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 No me importa si es uno contra tres Soy un hombre pegado a una pelota de cuero Hola, 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 ¿qué tal? Buenas tardes. Esto es La Pelotita Parada, tu espacio de YouTube favorito. Estamos aquí, otro programa más, viernes, fin de semana. La gente se alista para lo que sea que venga este viernes, sábado y domingo, pues, ¿no? Que es fiesta, baile. ¿Qué? 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 ¿Qué jugador sería Chavito en este debut como titular en el espacio de La Pelotita Parada? ¿Pero, de qué equipo arrancaría? Buena pregunta. Bueno, estás de verde, así que yo diría que Caimanes. Chavito, el 6 de Caimanes. El 6 de Caimanes. El 6 de Caimanes. Lo ves como un 6. Ah, tiene pinta de 6. Chavito tiene pinta de 6. Sí, de todas maneras. Además parece un 6 también. Pero yo lo veo a Chavito como un 7. Un 7 lo veo a Chavito, por la banda. Carol Miranda dice... Bueno, está ahí Charlie O, que se va a sumar a... Ah, no. Llegó, llegó, llegó el invitado. Llegó el invitado. Llegó el invitado. Un amigo de la casa, por supuesto. Está el señor Carlos Orejuela. ¿Qué tal? En persona ya, porque ya hemos hablado como 15 veces por... Por chat, hemos hecho programas mediante Zoom, mediante distintas plataformas. Y por primera vez nos conocemos face to face. Un gusto conocerte, querido Carlos. El gusto es para mí. Y te veo más serfer que por Whatsapp. Por lo que hemos estado. Sí, típico barranquino, pareces. Bueno, he vivido en Barranco. Tuve una época barranquina. Es más, yo me he cruzado contigo en Barranco cuando no me conocías. Fácil. Sí, sí, me he cruzado. ¿Vivías ahí en Barranquino también? Yo soy barranquino. Él es de lo del parque. Yo vivía, bueno, ahí me fui a San Martín, como dijo, pero yo era de Torres Paz y Juan Fanny. Torres Paz era un barrio bien picante en una época de los 90 de Barranco. No, olvídate. La Brava, te digo, delincuente, pistola. Barra Brava también, ¿no? No, no había Barra Brava. Había fechoría nomás. No, olvídate. Salió en la televisión un reportaje de uno de los lugares donde más marihuana vendían. Ah, ok. Bailey salió en su libro, fue a comprar a Torres Paz en el No Sirías a Nadie. Ah, claro, claro. No, sí, sí, era medio picante. Ahora estás más tranquilo, Torres Paz. Sí, olvídate. Ya no es lo que era. No, ahora el parque tiene jardín. Ya tiene pasto. Ya tiene pasto ya. Bueno, para la gente que no sabe de tu barrio es, creo que es Rodrigo Sánchez Patiño y Christopher Llanotti. Y la Christopher Llanotti. La Christopher Llanotti. Y creo que Coqui González también. No, no, no. Coqui es de otro barrio, pero sí. Está cerca también. Ha estado con lo del parque. Ha estado con lo del parque. Por eso más que seguir. Era Piero Alba y Coqui que eran del otro barrio, ¿no? Claro, Piero es del límite de Barranco con Chorrillos, pegado casi por el malecón. Mira esa junta, ¿no? O sea, se junta la tele y el fútbol. Sí. Coqui, 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 Coqui. Y con Rodrigo, obviamente, como somos amigos de los seis años, ya hemos tenido un montón de, yo tengo un montón de amigos que son actores, y ya por él, ¿no? O sea, un montón. Es más, hubo una vez una fiesta, que era el cumpleaños de su hermano, y uno en mi barrio, en sus experimentos de barman, hizo tragos de colores y todo, y Rodrigo trabajaba en esa época en Boulevard Torbellino. Claro. Y llegan todos los de Boulevard Torbellino. Rodrigo grita, uno que no sé cómo se llamaba, que eran italianos, que es su nombre, medio así. Y mis amigos, estaba Fiorella Cayo, toda la banda. Toda la banda. Toda la banda de Iguana Producciones. Había un amigo así que estaba en el mueble, para poner tus brazos, todo, y se siente Fiorella Cayo así. Sí, estaba temblando, porque la miraba como si estaba mirando, no sé, a Shakira en esa época. Ya. Y nos matábamos de risa, pero sí, o sea. ¿Pero pulseaste? No, yo no, eran, o sea, igual habíamos mayores. Claro, ya. Porque creo que es un poco mayor que yo, sí, igual, Fiorella no sé qué edad tendrá. Ajá. Pero, pero sí veíamos a todas ellas como que, wow, ¿no? En esas, en esas fiestas que nos invitaban. Ahí conocía a Lampiero Díos, a Gabriel Calvo, ahora conoce a Sebastián Montegrifo. Y así conoce casi todo. Toda la banda actoral. Le digo a la gente que estoy cubriendo momentáneamente al Doctor Aliada que está atendiendo una audiencia. Sí. Que no es además algo de mentira. El Doctor Aliada, efectivamente, es abogado, ejerce como tal, y está en una audiencia. Entonces estamos aquí para darle la bienvenida a Carlos Sorejuela, que el Charlo está recibiendo con mucho cariño, y con varias personas que a su vez están manifestando, perdón, pero ¿qué dice Sorejuela? Hay un pedido porque lo recreaste con Bache alguna vez, pero yo te lo quería pedir hoy si lo puedes recrear con Chavo. Chavo. Si Chavo puede hacer la de Uribe y tú puedes ser Orejuela, por supuesto. A ver, a ver. Pero, pero al final. Al final. No, no de inmediato. No quememos lo mejor para estar rápido. Lo que sí, Carlos, tiene una buena anécdota que me acuerdo con Christopher Iannotti, que trabajaban juntos en un McDonald's. Nos fuimos, fuimos a buscar trabajo. Fuieron a buscar trabajo. O sea, yo jugaba fútbol, o sea, yo quería jugar fútbol, ya jugaba en segunda profesional, pero mi mamá no me iba a dar un sol. La U me pagaba en esa época 60 soles mensuales, que eran dos soles diarios, que era para el pasaje. Claro, claro. Literal, te pagan para el pasaje. Claro. Y mi mamá me dice, mi mamá dijo, ya chao, quisiste ser futbolista, arréglatelas, ¿no? Y dije, pucha, ¿ahora qué hago? Y elige, oye, Cris, he visto que mucha gente ahora trabaja en McDonald's, en Bembos, en esos lugares. Vamos a probar suerte. Yo tenía 19 y Cristo Pérez 8-3. Cris tenía 16. Luego teníamos pelo largo hasta acá. Era la época en ese momento. Y fuimos primero a Bembos. Escucha, queremos trabajar y todo. Ya, pero se cortan el pelo. Le dijimos, no, olvídate, chao, vamos a otra. Fuimos, no sé si a Kentucky, otra más. Y ahí vamos a McDonald's, que eran muy pocos, ahí en la Aurora. Claro, ya. Donde estaban, donde se juntaban McDonald's. Bembos a los tres. Y nos atiende. No me acuerdo el nombre que me hace, que me hizo que sí. Y nos dice para atrás. Le dijimos, queremos trabajar. Ustedes que han hecho, no, no, queremos ver cómo es todo esto. ¿Qué ya tienes tú? Le dijeron a Cris, porque igual teníamos carecho y bolo. Pero era más chiquito, chao. Y todo flaquito. Olvídate. Cuarenta kilos, debería empezar. Mojado. Claro, olvídate. Su único personaje ahí era de hacer de maricón. Perdón, o sea, la expresión que no lo sientan de mal. Porque me acuerdo que a mi hermano le hacía esa expresión. Y al final, mira, salió en, ¿cómo se llamaba? El teatro del teatro. El teatro del teatro con Rito. Tenía dos personajes. De gay y de muerto. Claro. Y claro, íbamos a trabajar. Y para que si no, tú no puedes trabajar. Ah, ¿qué edad tienes? Dieciséis. No, tú no, a mayor edad. Tú, diecinueve. Le miró así, pero tengo el pelo, no me lo voy a cortar. Le dije. Yo tenía acá pelado. Me dijo, a ver, pásame un gorro. Le dije a la chica, me dijo, un gorro. A ver, métete. Me metí el pelo así, pás, así como gorrón la gorra. Sí, a ver, gorrón la gorra. Claro, claro. De las novelas. De Marisol Aguirre. De Marisol Aguirre. Me metí acá, ¿viste tú, pás? Ah, me dijo, mira, no, se te ve pelado ya. Ya, listo. Vamos, tienes que sacar tú esto de vacunar. Tu carnet de sanidad. Tu carnet de sanidad. Claro. Fuimos, fui ahí a Casimiro yo, tráelo y empiezas. Dime, ya me quería poner un informe ahí. Claro, claro. Dije, no, no, tranquilo. ¿Cuánto es la candela? Dos soles la hora. A su madre. A su madre. O sea que tenías que trabajar, pues, para poder cubrir. No, yo trabajé y le dije, escúchame. Él no sabe, nunca le dije quién era de que ya estaba jugando fútbol profesional. Porque estaba en segunda. Dije, yo no trabajo ni sábado ni domingo, le digo. Yo no cierro tiendas y solo trabajo seis horas, le digo. No sé cómo sea, me dijo, ya. Ya. Yo dije, pues, tal, le digo una de esas cosas. Que al están personal, pues, como sea. No sé, porque quería que trabaje el pato también. Y al final, sí. Y al final, este, me aceptó todo eso. Ya a dos soles. Yo trabajaba de lunes a viernes, de seis de la tarde a doce de la noche. Sin descanso. Claro. Empiezas friendo papas. Y en la mañana entrenabas. Desde fríe papas hasta hacer los baños y todo. Claro, te han ponido estrellitas, ¿no? Y... Te han ponido estrellitas por las cosas. No, si te cuento las cosas que hacía, olvídate. O sea, te voy a contar un par de... Una que pasa. No, la otra te la voy a contar ya. Porque al final, para qué son anédotas, ¿no? Pero, por ejemplo, ya trabajé todo. Y eran seis horas sin comer nada. Claro. Botabas la comida. O sea, es literal, en verdad. Claro, ¿sabes que no se comía su papa? No, no, no. Botabas la comida porque tienen un tiempo. Ajá. Yo aprendí, y le voy a desoplar a todos, que tú vas a McDonald's y ves unos numeritos que estaban atrás antes de las hamburguesas. Esos son los que faltan para que la hamburguesa venza. Ah, ok, ok. Entonces, cuando a veces te llegabas la hamburguesa de otro lado, tú tenías que ver qué puede vencer. Claro. Entonces, a nosotros nos hacían botar la comida. Los naves duraban, ponte, seis horas. Claro. Y ya cuando eran cinco horas pa, los botabas. En una que vi que me dijeron, ¿dónde botan los naves? Me cagaba de hambre. Soy bien sincero. Y voy a botar los naves y en una los pongo acá en mi mano, agarro un nave así, sin que nadie me vea. ¡Jum! A la van, me lo metí, comí. Y en otra estoy friando las carnes. Y parece que el supervisor estaba justo con su puerta abierta. Y veo la carne, cuando la abro, porque la metía como una plancha, la alzaba y salía de sangrecita. Y hice así la cara, chupé la mano, volví a meter la hamburguesa y me metí un grito. ¿Qué haces? Puta, lo miré así. Y le dije... ¿Qué dicen la cantidad de historias que tiene? Sorry. Sí. Sorry. Le dije, ¿cómo que sorry? Bota esa hamburguesa. Y yo, ya, ya tuve que botar, caballero. Pero así, cosas así de comer ahí. Por eso que la gente no quiere votar. Brian Díaz dice, orejuela, cuenta la historia de cuando tu papá... ¿En el colegio? ¿Le pegó al director del colegio? No. Esa fue buena, esa fue buena del colegio. No, me acabo de salir del programa del cuto. Sí, este... A ver. Lo que pasa es que... Es buenísima. Antes, este... En el colegio te pegaban. Claro. Yo no estaba en ningún colegio de los... Que en nuestra época decían los pitugos, esos colegios, ¿no? Mis amigos, sí, ¿ah? Que los joven, que se quieren ellos, ¿no? Pero bueno, ya. Yo estaba en un colegio que se llamaba San Julián de Barranco. Será conocido porque era histórico. Y en una... Yo estaba escribiendo vida con mi papá. Estaba escribiendo, todo. Y como que el profesor pasa y me dice... Me tira el cuadernazo en la carpeta. ¡Pah! Y me dice, escribe. Y yo le digo... Le sale la de barrio. Y me dice... ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo le dijiste al profesor? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No! Y me dice... Pero me se puso a saltón. Y me dice... ¿Qué has dicho? ¿Por qué me haces el cuadernazo ahí? ¿Qué no escribía? ¿Qué estoy escribiendo? Le digo, ¡juá! Me da la patilla así. Lo miro y dije... Tenía 14 años. Era mayor. Más grande él. Digo, ¿por qué me pegas? Y me dice... ¡Tu papá me ha dicho que te puedo pegar! ¡Puta! Y dije... Esto puede ser 98% de verdad. ¡Ja, ja, ja, ja! Mi papá me sacaba a la michi... Siempre. Y... Pucha, llego a mi casa. Y cuando vivía conmigo... Y mi papá estaba justo... Fue a verme ese día. Era un martes, mierda. No sé, un día de semana. Y yo digo... ¡Puta madre! ¿Qué hago? ¿Le cuento? ¿No le cuento? Pero si le cuento... Y si es verdad... También me va a pegar. O sea, voy a recibir doble. Que da 50-50. Claro. Y una como yo... Te lo digo. Ah, dije ya... Recoroso nomás ya. Dije ya... Si no, cualquier cosa me cubre. Igual le da un golpe más. Papá, este... ¿Qué? ¿Tú alguna vez has dicho en el colegio que me pueden pegar? Cuando dije... ¿Qué? Me dijo... ¡Uy! Y dije... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Papá, le he dicho... No, le dije... La verdad, le dije... ¿En serio cómo fue? Claro, claro. Pero sí. Le metí un poco de que... ¿Por qué me ha pegado? Ya, le metí un poco de víctima. O sea, con la justa me puede pegar tú. Que eres mi padre. ¡No! Mis hermanos, mi mamá. Que todos me pegaban. Pero no, profesor, le digo. Mañana vamos a... Mañana yo vengo en la mañana y vamos al colegio. Me dijo... Ya, vamos. Llegó a las 7 de la mañana. Vamos al colegio. Vamos a la dirección. El director... Salvatierra, creo que se llamaba el director. Y le digo... Mi papá le dice al director. Señor, hemos venido a hablar con el profesor. Claro. Que era el esposo de la hija del dueño. Ajá. Y como que... Le he pegado a ir a mi hijo y quiero que hable. Y así me toca el bolso. Anda, llame al profesor. Si quieres, esperaba que el director le diga. Subí. Abrí la puerta. Tiene una clase. Y el profesor me mira. ¿Qué pasa? No, no. Que... Mi papá está abajo. Dice que me podías pegar. Quiero que vayas a hablar con él. Le digas. No, que no. Ah, no vas a ir. Le digo. Bueno. Mira, le digo. Mi papá me dio un metro ochenta y cuatro. La victoria. Olvídate, ¿no? Era tranquilo, pero bajo. Va al frente, va al frente. Sí, claro. Mi mamá me contaba que era medio... Meo así, ¿no? Y le digo a mi papá. Papá no quiere bajar. ¿Cómo que no quiere bajar? Y comienza a discutir con el director. Porque yo no fui a Chile. En un... En un campeonato que teníamos con el colegio. Porque habíamos campeonado. Ajá. Porque salí a la un conducta. Los cuatro bimestres. Y papá me castigó. Es que raro. Sí. Pero yo me pongo a pensar. Eso no lo castigo. O sea. Es algo donde él de repente va a servir para su vida. Claro, claro. Castíllame en otras cosas. No salir a la calle. Qué sé yo. Que ya igual me salí a castigar. Y bueno. Le comencé a reclamar al director. Porque habíamos pagado como una cuota. Claro. Y le dice. ¿Y cuándo me van a valer mi cuota? Que no. Que no sé qué. Que por qué. No se van a discutir. Y papá me abre el nebulón. Y le dice. Retírate. Pero retírate. Bueno. Retiro. Cierro la puerta. Me estoy esperando. Escucho. Ta-ta. Boom. Boom. Pa-pa-pa-pa. Sale. Y me dice. Hay que buscar colegio para el próximo bimestre. Obviamente. Lo recontra justo algo. Algo ha hecho. Que yo tenía que ir al colegio. Pasar por la dirección. Que era una puerta madera. Rampeando. Sí. Hasta que me dijeron del director. Y dije. De hecho. Falta un bimestre. Disculpe. Pero. Déjeme estar este bimestre. Y el próximo año. Me voy del colegio. Ya, ya, ya. Ya no quería grabar en el nebulo. Supongo. Y al final me fui del colegio. Pero eso fue lo que le hice. Que era el de tu viejo. Para decirle. Y otro profe nunca bajó. Ya te imaginas. Sigue arriba. Sigue arriba. Sigue arriba. Sigue arriba. Hasta ahorita está arriba. Todo lo de esos. El profe era tonto. Tres meses que quedaban de colegio. Cuando me tocaba el profesor. Yo lamentablemente. O sea. Que me disculpen todo. Pero. Iba a la clase. Y decía. Con lisura. Que no las voy a decir ahorita. Y le decían. Uy. ¿Qué? Te morías de miedo. Porque de cuando va. Ahora dime algo. Que estoy hablando. Te estoy hablando. Ahora castigame. Y le hago así. Ah. Te voy a asociar todo esto. Pan. Se da la carpeta. A ver. Pégame. Pégame. Eso sí. Y le contaba a mis anís. Y decía. Oye. ¿Cómo voy a hacer eso? Porque me pegó. ¿Cómo me voy a hacer algo? Y le decía lo que quería. Eso sí. Ya no me decía nada. El profesor. Y me salvó de eso. No. Bien ahí. En primer lugar. Yo encararía a un padre. Y lo encararía bien. Porque yo tendría la conciencia tranquila. Ah. Yo nunca agarraría y le pegaría a un alumno. Para nada. O sea. Eso me parece completamente. Si no le hubiese chavo. No. Todavía peor. O sea. ¿Cómo lo voy a pegar al chavito? ¿Cómo voy a pegar a un alumno? Eso no se hace. Es falta de metodología. Es que era otra época. No había más licencias. Al rincón quita calzón. Oye. Oye. Esa era pues. ¿Sabes qué es curioso? Yo creo que Orejuela además entera la lista de jugadores muy hinchas cremas que han sabido vestir otras camisetas también. Yo le quiero agradecer personalmente a Carlos Orejuela porque él aparece en la foto del título. Chavo. Tú también creo. Del título del 2006. Que él dice que ese año no existió. Que no se acuerda. Que su memoria no está. Justo son los años. Yo tengo dos momentos de mi carrera que se me han ido la memoria. Cuando me rompieron la mandíbula. O sea. Le hago que 20 minutos jugué de mi carrera así. Ajá. Y el 2006. A pesar de que en el 2006 salió campeón. Y sale cantando dale campeón con su pelo de árbol. Eso sí te lo puedo asegurar. Yo sí agradezco al club. Siempre he dicho que he sido profesional. La barra me apretó desde el primer día. Todo lo que quieras. Nunca tuve presión a nada. Pero no. No cantaba porque es más. En el camerino. Cada equipo canta. ¿No? Una arenga. Sí. La de alianza es corazón. Y unos tocan así y dicen como. Y otros dicen alianza. Córdenes menores. Ajá. Y cuando antes del partido comienza a cantar uno. Ahora. Puente Aracaki. Claro. Que era de alianza. Pepe Soto. Todos con uno. Decían alianza. Y yo estaba así. Pepe Soto me golpeaba. Cántame. Que voy a cantar. Pepe. No me moleste. Aunque sea aplaudiada. Pepe. Estaba así. Porque Pepe es bien amigo mío. Claro. O sea es mayor. Claro. Pero tiene buena relación. Es mi tío. Como le decimos así en el fútbol. Cuando son mayores. Pero no. Pues no cantaba. Y se molestaba conmigo. Pero ya sabía. Es más. Ahora hace poco. Ajá. El año pasado. Creo que se reunieron con Peluso. Ya. Hicieron un grupo de alianza los campeones. Ajá. En Whatsapp. Y estuve un rato y dije. Muchachos yo que voy a caer. Ajá. Es verdad que se reunieron con Peluso. Vi la foto. Se cagaron de risa. Vi la foto. Pero también soy campeón. Si soy campeón. Pero tú que quieres que me vaya. A ustedes a reunirme con Peluso. Una foto. Los campeones de alianza. Salud. Chiche. Le será para que me maten. Trabajo en embajadura. Y soy chelabra. Pero te consideraron amigo. Claro. Soy amigo. Eso va. Fuera del fútbol. Lo consideras amigo. Soy amigo de todo lo que quieran. Pero a mí no me van a meterme en una foto. Claro. Para que toda la gente de la U. Vamos a recordar a la gente de la alianza. Casi es contra la U. Imagina que casi es contra la U. Sí. Porque la U pierde concienciano. Claro. O sea. Imagínate yo jugar contra la U. Y tú no me... Ya. Ahora si la U no me hubieran querido nunca más en mi vida. Pero ese año jugaste bien en la alianza. Sí. No llegaste a ser titular. Fue profesional. Pero hiciste goles claves. Guerreabas los partidos. Lo que me pasó a mí... Fuiste profesional. Te voy a ser bien sincero. A mí me faltó. Yo... A mí la alianza me quería en el 2003. Es más. Me hace firmar en 2005. En noviembre. En octubre. Un precontrato. ¿Quién te hace firmar? Cuchi de Sousa. O sea, te llevo a alianza. Sí. Y es más. Cuando ya firmo me dice. Firma, pero por favor no digas que eres hincha de la U. No lo voy a decir. Pero no creo que nadie lo sepa. Pero... Yo llevo a alianza. El primer partido de práctica. Me pone de titular peluso. Y yo tenía una molestia que había tenido en Cienciano. Como que la comento. Y el doctor que estaba ahí. Una mala persona para mí. No voy a decir su nombre. Realmente lo sabe él. Pelé bastante con él. Hasta me prohibió que me traten en alianza. Imagínate. Que se creía una eminencia. Y yo tenía una lesión que había tenido. Que ya estaba bien. Y comentaba. Dijo. No, no, no. No puedes entrenar. Que yo lo voy a curar. Dame un tiempo. Y le metí unas agujas. No sé qué. Y lo curo. Y dije. Pero no. Y me hicieron. No. Me sacó del equipo. Y me sacó de los entrenamientos de pretemporada. Y me llamaron de alianza. Y me quitaron 12 mil dólares de mi contrato. O sea, mil dólares. De cada mes. Me restaron. Porque supuestamente estaba lesionado. Eso para mí que se lo han llevado. Se lo ha de dar a alguien. Sí, eso. Aparte, en esa época, alianza era una sociedad civil no concursada. No. Y aparte, no había firmado contrato. Era un precontrato. Entonces, ahora, en ese momento ya era enero. Si quieres o no. Al final, a los cinco días. Yo ya estaba entrenando. Estás bien. Y el doctor dijo. Miren, cómo lo curé. Y dije. No me curaste. Claro. Yo podía entrenar. Y ahí perdí mi puesto. Y lo pusieron a IR. El zorrito comenzó a ser titular. Y ahí lo venden al MET. Claro. Yo perdí mi puesto así. O sea, yo ya estaba de titular. Porque me habían llevado con eso. Un médico te puede sacar del equipo. Me sacó. Claro. No sacó, me sacó el equipo. Para que la gente sepa también, ¿no? Lo que pasa dentro del fútbol. Me sacó el bolsillo también. Tú no puedes decir. No, Peluso lo sacó. O no. No. Lo sacó un médico. O sea, un médico te puede sacar. Pero también el zorrito también era que era bravo. No, no, claro. Pero la circunstancia fue que a él lo trae. A él lo trae. El presidente. Se le ha borrado el 2006 de la memoria. Ya, el 2006 salimos campeón, obviamente. Jugó por mí. O sea, no creo que yo había ganado el titularato. Tenías un año, ¿no? No, dos años. Dos años. Dos años. No, pero de ahí me peleó con él también porque me lesionó una... ¿Con el presidente? No, con el doctor. Con el doctor. El tobillo. Tuve una lesión en el tobillo. Y como que yo no podía. Y me decía que no, que no quiere. Y me quería meter agujas. Y le dije, tú no me vas a agarrar. Tú no me vas a atender. Y me comencé a atender con otras personas. Y me prohibieron ir al departamento médico. No me podía atender con él. No me podía atender en el club porque no quería. Me había prohibido entrar porque me había peleado con él. Le dije, tú me quitaste mi plata, me cagaste. Y dijo, ¿qué voy a...? O sea, ¿considerarías que ese médico es un mal elemento para el mundo del fútbol? Para mí, sí. O sea, con lo que hizo conmigo... Claro. Pero me imagino que no va a ser el único jugador que tiene algo. No. Probablemente va a haber otros. Mete muchas agujas a esto. Y él no operaba ni nada. O sea, él sabe. O sea, yo también quiero saber qué pasó. A cuenta de que, claro. ¿Sabes que una buena cifra que tiró ahora que estamos almorzando, Carlos, es la cantidad de goles que tiene en primera, amigos? O sea, no son muchos, pues, tampoco. Pero a mí me parece un montón, ¿eh? No, es un montón. Yo tengo 131 en primera y 26... Y 30, perdón, en segunda. No, es un montón. No, es un montón. Sí, es un montón de 31, tío. ¿Cuántos tiene Cristian la Torre? No, Cristian... En 33 años de vida no metió a 130 goles ni en el chat de la Torre. Carlos alargó bastante. ¿Quién está en la Torre? ¿Quién está en la Torre? ¿Te acuerdas que jugó en la Sub-20 de Rey Momanco? Ah, está en la Torre, creo, ¿no? No, está en Embajadur, sí, sí. Arriba, está en la Torre. Está en el tanque, el tanque, sí, 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 claro. Está en el baño, creo, ¿no? ¿En el baño? No, en el baño, ya no estaba. No, ya se refirió. Está en Embajadur con nosotros. No hacía gol. Jugó en la Superliga la otra vez. Tiene un récord peruano de no haber hecho gol de no sé cuánto tiempo. Como cinco años sin un gol. Me estoy confinando con el otro La Torre, creo. Estás hablando del Blancón. Del Blancón, sí, me estoy confinando con él. Que estuvo en Cartola. Claro, que estuvo jugando en el... Estás hablando del Chito La Torre. Claro. Yo lo tuve en Chabelines. También el chico, ah, ya. ¿Qué te iba a decir? No, tú alargaste mucho tu carrera y seguiste haciendo goles. Me acuerdo que en Cienciano metiste un montón de goles. Ahora, en Cienciano tuviste uno de los mejores episodios de la historia del Internet. O mi episodio favorito de un futbolista, que es Carlos contra un policía que no te dejaba entrar a la tribuna para que tu esposa entre a la cancha, ¿no? No sé por qué tengo todas esas cosas. Pero yo sé quién lo graba también, o sea, lo graba. ¿Cuál era su afán? ¿Cuál era su afán, güey? O sea, cuál era la manera de grabar, pero es que Carlos se saca, pues, porque policía le responde mal, lo trata mal. O sea, yo no sabía que ya habían cerrado la puerta. Claro. Que ya no se podía bajar por ahí, porque ya había bajado. No voy a ser tan, ¿cómo se llama? Dueño del estadio, o creerme yo el dueño, si no había visto antes que lo había hecho por ahí. Claro. Y entonces, mi esposa siempre bajaba porque de ahí no hacíamos todo, cada uno de su casa. Claro, mientras es normal. Y le digo a mi esposa que baje y va a hacer nada. Y el policía comenzó a discutir, no, que no puede bajar, que por ahí no se puede bajar, pero señor policía, es mi esposa. Claro. O sea, es mi esposa, sí, se escucha. O sea, no hay nada que voy a hacer, es mi esposa y nos vamos a ir para la casa. No se va a dar toda la vuelta, va a salir del estadio y darse toda la vuelta, le digo. No, que no, que no, que no se va a gritar. Sí, se responde bien al prepotente, ¿no? Y al final le digo, ah, con esa panza. Se ve clarito, hasta me sé de memoria el diálogo del policía. No, es que el policía le dice, está clausurado, le dice. No, está clausurado. No, pero es mi esposa, le dice. Esa parte es espectacular, cuando le dice, pero es mi esposa. No, 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 está clausurado. Y Carlos, pero si está clausurado, ya no te pongas bravo, le dice al policía. Ya no te pongas bravo, no te pongas bravo, le dice al policía. Y ahí es cuando el policía le responde mal. Carlos, si se va caminando, se lo empiezan a llevar. Y dice, tremenda panzaza para ser policía. ¡Ay, joder! ¿Qué es? Tengo tantas cosas así de fútbol. Pero bueno, tienes buenas... Pero tu esposa se tuvo que dar la vuelta. Se tuvo que dar la vuelta. Al final sí, el siguiente. O el toma, además, porque es el estadio de Cienciano, ¿no? Sí, y no sé si habíamos empatado, imagínate si habíamos empatado o algo. Los de Cusco es difícil, a mí la gente ahí me odia. Sí, pero si hiciste un montón de goles. No, no, no. No, antes de. Ah, antes de. El 2005 me odian, porque yo me voy de Cienciano a Alianza. Claro. Y Juvenal, Juvenal el presidente, ¿no? Juvenal Silva. Y a él también me quería mucho, pero como agarró y dijo que no, le salió a decir a la gente. No, y Gorejuela, ¿por qué se va a ir? Yo no puedo obligar a ningún jugador si no quiere jugar en Cienciano o en Cusco. Ah, te hicieron la gente en contra. Pero te quemó, te quemó. Y yo ya me había peleado con un periodista. Ahora, con el periódico del lunes, ¿es una movida inteligente de un presidente si tú fueras dirigente? ¿De lo que dijo? No, porque él no está asumiendo la responsabilidad, te la está tirando a ti. Ya, pero que diga también cuánto le dio Alianza. Ah, ok, ok. Ah, claro, claro. Que yo le decía al presidente de Alianza, escúchame, no le des un sol porque no me pueden, este, alagrar mi contrato por una lesión que tuve. Claro. Es imposible, eso es mentira. Ya. No, pero no. Bueno, regálame la plata a mí, le digo. No, en Cienciano me odian también porque hubo un periodista que me odiaba. Ya después me avisté con él. ¿Un periodista jujeño? Sí, que era, mataba a los futbolistas. Claro, ya. De ahí salí en Cable Mágico y me avisté con él. Ah, ya. Hace poco salía que le decía, que el que dice que no creas en perro con cojera, con el cielo cerrado, una cosa así. Coco Saavedra, creo que puede ser. Coco Saavedra. Coco Saavedra. Y él tenía un programa así, ponte que siempre hablaba mal. Ponte que tú tengas tu programa así, Carlos, si estás ahí en tu programa. Y yo lo miraba por televisión. Y estaba sorteando unas entradas. Ya. A no sé qué, a un concierto. Ajá. Dije, yo voy a llamar. A ver si sale. Pa, pa, porque se va a hablar mal de mí. Pa, 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 pa. Pín, aló. Uy, entró. Era la última llamada. Aló, con quien tengo gusto, que te ha ganado la entrada. No, te ha ganado la entrada en nada, le dije. Soy Carlos Orejuela. A ver, ahora mátame como me matas todo lo dijo. No, no. De mi cara, de mi cara. Ahora dime todo. Ahora dime todo, le digo. No, que sí, que eres así, que eres así, ¿qué? Le digo. Y comenzamos a discutir fuerte, ya con palabras hasta pocos oeses. Claro. Y me tiró a todo el mundo. Y al día siguiente fue a hablar con todo el mundo. Y la gente me tiró a toda la gente. Y obviamente él era, o sea. Local, él era local. Era local. Y ya la gente me odiaba. Y con él, más lo de Juvenal, a mí, Cinciano, me odiaba a morir. Entonces, después ya me viste con él. Le dije. No puedes hacer eso. Sí, pero tú tampoco. ¿Qué quieres? Si no, como te decía tus cosas, siempre estabas escondido. Claro. Aproveché el momento y que entra una llamada en un programa. Una, la, la, cien, ¿qué? Nunca he tenido suerte y nada. Y ahora entra la llamada. Oye, está riquísimo. Nunca me ganó un sorteo. Sería hermoso encontrar ese momento. No, no está. Ah, pues, tendría que estar, ¿no? Claro, podría estar por ahí. Porque él tenía su... Era la televisión. Claro, alguien lo debería tener ahí. De repente, la cuenta Genaro, págame. Por ahí. Acá hay un mensaje chévere de Lechuga Libre que dice. Hay alguna historia del partido que nos salvó del descenso Sporting Cristal y Muni en el 2007. Nos salvamos con coraje. Y la calavera dio su granito de arena por la celeste. Saludos siempre por eso. Todo bien, pero calavera está de más, ¿no? Verdad, me acuerdo que a él no le gustaba que le dieran calavera. Él lo dijo. Mi mamá también. ¿Tu mamá también te puso eso? No sé. Creo que en el libro, en esas cosas. ¿Qué chapas sí te gustaba? No, flaco. No sé. El flaco después era mi favorito. Era la primera. Claro, mi mamá. Mi mamá. Y Miguel me olvidaba del periodista. Que justo acabo de tener otra vez una entrevista con él después de tiempo. Que salía en el libro, un moro ocho alto. Ya. Y justo puse una vez en el libro. Y mi mamá recortaba todos los periódicos. Claro. Ya. Así salía orejuela un pedacito y lo recortaba. Y en una pone en el libro al siguiente. La calavera. Y mi mamá ya había, se molestaba. Llamó al periódico. A la casa. Entonces, no querés. Entonces, para que veas que lo que yo tengo, lo tengo en la sangre. De todas maneras. Mi mamá era con la mamá de cachín. Así. Claro, claro. Así te estoy diciendo. No te estoy mintiendo. Y llamó al periódico. Quiero hablar con tal y el que ya. Pero, señor. Le contestó. ¿Tú por qué dices calavera a mi hijo si lo he de comer? Que el me flaco, que no sé qué. No, señor. Y le gritó, todo. Y al día siguiente. Él sabe. Lo hemos contado. Y al final, pucha, ya se pidió disculpas y todo. Pero mi mamá era así. Mi mamá estaba en el estadio y golpeaba a la gente. Mi hijo y todo. ¿Hay una anécdota de tu mamá en menores, puede ser? No. ¿Con Ojalá lo pesa? En 99. No, con Grondona. Con Grondona. Por favor, ¿puedes contarla? Es espectacular. Lo que pasa es que yo jugaba en segunda. Y Humberto Grondona, mi entrenador, el hijo de Julio. De Julio Grondona. Y yo tenía una amistad fuerte con él. O sea, bien. Me trataba muy bien y todo. Y yo me lesiono. Y dejo de jugar un tiempo. Y en la final, yo ya estaba de suplente. Iba 1-0 perdiendo la U de América. O la América con Chahuayco. Y Grondona estaba en la tribuna. Mi mamá había llevado todo el barrio. Les había comido estos vinchas. No le gustaba que sea futbolista. Pero cuando ya estaba, olvídate. Todo el barrio. Te estoy hablando. Estaba Rodrigo. Todos iban a verte. Qué lindo. Todos fueron ese día. Qué lindo recuerdo. A ver eso. Y voy a todo esto. Y me di a mi el entrenador. Oye, ¿para qué entres? Comienzo a calentar. Todo. Y me tengo la U. Y entonces cuando yo iba a entrar. Me dice. No, no, no. Regresa. Y mi mamá ve eso. Baja las gradas. Se acerca como que el. Digamos que el palco de la parte del medio del estadio. Y le dice. Mi mamá cambia los nombres. No era Grondona. Era Rondona. Rondona. Todo el barrio. Mis hermanos ahí. Como se están. Rondona. Rondona. Y no le hacía caso. Y se le acerca. Y ahí. A cara a cara. Rondona. ¿Por qué no has metido a mi hijo? ¿Por qué no me? Señora. ¿Por qué no has metido a mi hijo? Que te estoy diciendo. Mira ha venido todo el barrio. Y lo haces calentar. Señora. Ahora vas a ver. Ahora pierden el partido. Perdimos. Rondona. Fuimos al Camerín. Rondona. Ahora pierden. Fuimos al Camerín. Y me dice. Humberto. Carlos. Sabes que te estimo mucho. Pero tu mamá no me pide. Entonces. Le digo. No es mi culpa. ¿Por qué no me metes? Está todo el barrio. Y aparte. Yo era el goleador del equipo. ¿Por qué no? Pero bueno. Al final. Fue una anécdota. Rondona. Pero mi mamá sí. Olvídate. Era así. Ahora. Volviendo a la cosa. Al tema de Cristal. ¿Qué recuerdo tienes de ese partido? Que justo. No. En verdad. En verdad Cristal bien. Yo ya no jugué ese partido. Porque. Tuve un pequeño altercado. Para variar. Todos los partidos. Como Blitas. Como Blitas. Estuviste un altercado. Pero ahorita es que parece un tipo que no se. No se pone nervioso. Digamos. Mira. Yo en Cristal. Cuando se va a San Paoli. Ajá. Ahí el como que el gerente o los que mandaban entre comillas para hacer sus contratos. Era Rebagliati y el Cheno Benavides. Que era lo que pensaba en ese momento. Claro. De parar la cara. Normalmente estaban atrás los dirigentes. Y cuando se va a San Paoli. Ellos me vienen y me hablan. Escúchame Carlos. Queremos que te quedes en Cristal. Porque tu forma de ser. O tu temperamento. Todo. No hay en Cristal. Y queremos que cambie esto. Porque después sale la raza celeste abajo. No ves que tienen una de su lado. Eso fue ahí nomás. Que me dijeron a mí para como que yo. Por qué se hacer eso. Claro. Y yo le digo. Pucha. Ya. Chévere. Queremos que te quedes 5 años. Ah. O sea. Contrato largo. Contrato largo. Raro en el fútbol. Pero no. No es muy común. Contrato largo. Ahora. Bueno. Donde firmo. No. O sea. Claro. Contrato largo. Y ahí bastó todo esto. Llega Oblitas. Yo era el goleador del equipo. Había jugado todos los partidos. Si no. Me equivoco. Uno no jugué. Y nunca más juego. Ah. Pero sí. ¿De gratis o alguna razón? O sea. Hubo un altercado con todos los jugadores que los mandé a la mierda. Ah. Perdón. Este. No. Tranquilo. Tranquilo. Me peleé con todos ellos porque cuando se va a San Paoli. Ajá. Discutí con todos porque me llegó y que no defiendan lo que quería él. Y a mí él me había llevado. Y le dije tú eres así. Tú eres azar. San Paoli. O sea. Tú dirías. Tú tienes buena relación con San Paoli. Sí. San Paoli para mí me dio todo en el fútbol. Sí. Justo hace un mes le escribí. Me respondió. Y me dijo que ya no iba a trabajar. Y que iba a hacer descanso. Que cuando comience a agarrar un equipo que vaya para que vea cómo trabajo. Porque le quería ver todos los trabajos de él. Es chévere. Sí. Y él me dice. Es chévere. ¿Sabes qué? Me dijo que es un entrenador que le gusta entrenarse. Hay gente del Bois mandando saludos también acá de la época. Claro. Hay un video de fútbol en América creo. De algún programa de cuatro. De Orejuela. Abasándose del bus. Con no sé qué otro jugador. Con Piero Aro. Con Piero Aro a tirar piedra, ¿no? Porque le están estirando piedra a uno. Puedes contar esa de las piedras. Ese video es espectacular. Y también tengo como voy con la pelea con Surlista. Dejen su like, gente. Dejen su like. Dejen su like. Hay más de dos. Ahorita hay más de dos mil personas conectadas. Estábamos en el bus. Y le meten un piedrón. Habíamos ganado. Cuatro, dos. Con tres goles de piedrón. Yo estaba suspendido pero fui al partido. Claro. Está con ropa de calle. Es verdad. Y salimos del bus y están los hecha cristal. Le meten un piedrón al bus y a Roberto Dufo. Le cae el andan piedrón acá y hay que bajar. Y bajamos. Claro. Pero hay que ser macho para hacer esa barra. Bajamos todo. Y piedrón. Nosotros vamos a tirar. Piedrón. Contra piedrón es como si fuéramos. Pero de un barrio. Claro. De un barrio a otro. Hinchadas peleándose. Piero va corriendo. Había un pata que tenía un palo desde acá hasta el cielo. Claro. Y Piero lo veía así. Yo no sé. Piero pelea. Piero pelea muy bien. Sí, es verdad. Y yo estoy corriendo. Y en una de las que me agacho. Voy a recoger una piedra. Me alza. Y uno es de los sutileros. Estarado tira la piedra. Cuando me alza y me tira una piedra en la cabeza. Y le digo. ¿Pero para qué te alza? Me dice todavía. Le digo. Me reventó acá. Sangre. Y Piero en una también con el palo se resbala. Y le meten una vaca. Piero sangre. Y a Piero lo cosieron. No pude jugar el sábado siguiente. Y a mí me cosieron. Y yo le dije. Yo sí voy a jugar. Acá tengo una cicatriz chiquita. Que juegue con un parche así el siguiente partido. Por bajar como tontos. Ahí ha mandado un superchat Julio César Uribe, Luchito. Creo que lo tenías antes. El que pusiste antes. ¿Qué ha dicho Rejuela? ¿Qué ha dicho Rejuela? Ha mandado un superchat que dice. ¿Qué has dicho Rejuela? Hay un Twitter. Hay un Twitter de que dice César Rejuela. Claro. Es increíble. Ese fue un momento. Es un momento clave. El cañónico fue peruano. Claro. Pero la gente creería. O sea. Que no saben. Y tengo que siempre explicarlo. Es que yo no me llevo mal con él. No. Si hay una foto ahora último. No. Eso fue claro. Es más. Es más. Al día siguiente te doy disculpas. Porque mi mamá obviamente me llamó. A decirme. ¿Qué pasa? Que me están insultando en la televisión. Resuelve eso ahorita. ¿Qué crees? Que soy yo. ¿Qué más? Sí. Tuve que llamar. A decirle al profe que pasó esto. Con el jefe de equipo. Y salió a disculpar. Pero yo. El profe era amigo de mi familia. O sea. Mi hermano. Con su gente y todo. Yo era amigo de su hijo. Entonces eso fue una calentura del momento. Y de ahí yo con él. Es más. He jugado con él. Lo he visto hace poco. Y siempre tengo buena relación con él. Con él. Con Julio Echon también. No. Julio Echon también. Es mi amigo. He jugado con él. Claro. Pero bien gracioso que ya crean que. Que nosotros nos. Como que tenemos una mala relación. No. No. Sí. Hay una foto que es una. Que reventó redes. Porque todo el mundo se acordó. Sí. La hicimos en. De ese momento. El 2021. Ahí no vas a tener que retirarme yo. Este. Ahora preguntarte un poco. Justo hablábamos de los técnicos. ¿Con qué técnico sí? ¿Con qué técnico no? Con Zapaoli sí. ¿Con Zapaoli sí? Espejo también que tiene la escuela. El profesor. El profesor Espejo. Ajá. ¿Con quién no? ¿Con qué técnico no? Bueno. Hablistas claramente. ¿No? Si tuviste nada. Sí. Y yo quisiera saber. ¿No? ¿Qué pasó? Ah. Nunca te dijeron. Nunca me dijo. Creo que a Juan Carlos no le gusta hablar mucho. Porque cuando ella era comentarista de Canal 3. En un partido me dijo mi esposa. Que de ahí lo vio. Ajá. Que como decía. Yo estaba metido los goles en Ayacuchi. Como dijo. Cuando Carlos está bien de la cabeza. Es espectacular. Ajá. Entonces yo sé. Pero o sea. Yo sé que estoy mal de la cabeza. Pero ¿qué tenía? ¿Qué tenía en eso? En esa época no había mucho soporte psicológico. No había psicólogos en ese equipo. No había nada. Ya cuando llegas a acercarte. A todos se punteaban de la misma manera. No era a este vamos a hablarle despacito. A Piura despacito. A Carlos aquí punteaba. Porque él sí tiende así. No. Ahí todos eran las mismas. Le doy ahora el pase. Que ya terminó su audiencia. Daniel Lea. Pero me voy con una última pregunta. Porque me dio curiosidad. Y mencionabas por ejemplo. Que Piero Alba era uno que sí tiraba su mecha. Sí. De los que has compartido. ¿Quiénes eran bravos para pelear? Que les encantaba. Piero Alba. Que yo conozco. Y Santiago Salazar. El cafú. Santiago Salazar. Pelea y no te pega en el piso. Y para colmo no se ensuza. Se saca la camisa. Te hace así. Le pegó a uno de la alianza. Te hace la de su. Le pegó a uno de la barra de la alianza. Sí. Estábamos en pleno partido. En 2006. En Arequipa. En Arequipa. En Arequipa. Perdemos en Arequipa. Y no sé qué pasó. Viene uno a la barra de los bravos. Y le insulta a Santiago. A todos. ¿Qué se creen? De que la próxima vez. Lo vamos a reventar. Y Santiago. ¿Tú qué te crees? Bomba el hijo. Para reventar. Sigue. No sé qué. Mi hijo así. Así como me agarró mi papá. Vamos a conversar afuera. Le dijo. Fueron afuera. Y Santiago. Boom. Se fue en el piso. Y dijo. Aparte que no le peguen nada en el piso. Claro. O sea. Con códigos todavía. Ya no te pares. Ya no te pares. Ya no te pares. Un caballero. No. Claro. Y va a que Cafuz Alazar. No. Pero lo peor eso es que. Que al martes de ese día. Se meten. Se meten todos los hinchas. Hay un momento donde Cafuz Alazar va acusado de agresión. Eh. En Magali. Ajá. Es loco. Porque el tipo agarra y dice. Yo no lo quise golpear. Lo reduje. Claro. Porque si yo hubiese querido golpear. Él no tendría costillas ahorita. Sí, sí. Sí, es bravo. Bravo, bravo, bravo. Y Pierro Alba, claro. Es siempre sabido que Pierro Alba. Sí, sí. Va bien. Sí, Pierro también. Sí, Pierro también. A dos grandazos le dijo para pelearse. Y obviamente no salió a la bronca porque no quisieron. Claro. Sabían que era loco. Él tenía un tío que se llamaba Cali. Ajá. Que le pegaba todos los chorritos. Claro. Ah, la mierda. Sabía. Claro. Había aprendido. Pero Pierro pelea callejera. Claro. O sea, él no es que haya. Que yo sepa no es que haya practicado. Yo tengo un amigo, Jean-Pierre Córdoba, que es mi hermano, que también te cuento una nota que tengo con él, que es pataza de Pierro también. Que lo joden porque cuando estoy Pierro y yo, no se derrite por Pierro. Y que te puse por Pierro y Ali. Pero él me contaba de que cuando se peleaba con Pierro hasta le decía, Ali le gritaba a uno mayor. Y decía, chato, ahora mi camisa. De quinceañero. Y ni la vas a decir, ahora que te mato. Se peleaba, pum, pum. Y decía, ya ponme la camisa. Así que, pero. Se iba bailando. No, olvídate. Bueno, gente, dejen su like. Tenemos un programa hoy con Carlos Arejuela. Siempre va a ser un placer tenerlo. Yo he tenido la oportunidad de compartirlo. Daniel también. Es la primera vez que lo hacemos así en televisión. Es decir, en transmisión y en streaming. Hace un rato hemos comido un chifa juntos, compartido un taxi mientras estaba en audiencia. Y ahí me di cuenta que era abogado. Sí, claro. Que no era fuera. Señora jueza, yo no acepto lo que el abogado está diciendo. Uy, el abogado tiene voz fuerte y voz de varón, como cuando dicen, así. Ahí está. Le comenté a Carlos. Carlos Arejuela puede dar fe. Para todos acá los alifarnos que no creen que trabajo. Ahí está, está venido con el uniforme, además. Está venido con toda la indumentaria. Chavo, ¿quieres preguntarle algo? ¿O quieres meter algo? No, no, no. En primer lugar, quería saber de qué tenemos que apuesta total para ganar a Iker. Me esperaste, Chavito, me esperaste. Te estás esperando. Realmente, suéltame la mención, Lucho. Suéltame la mención. Ahí, suéltame la mención de que crea y juega y gana en Apuesta Total, donde puedes entrar a su página de Facebook e Instagram y participar en sorteos para entradas, hospitality y experiencias exclusivas y únicas gracias a Apuesta Total. Además, Chavito, de visitar sus más de 800 tiendas a nivel nacional. Y, ya saben, Apuesta Total a Juiciador de Alianza, la U, César Vallejo y Sport Boys. Y muy pronto en el parque, ojalá. ¿Cómo va? Hay una anécdota que yo recuerdo con los del parque cuando tú querías volver a jugar, ya habiéndote retirado para poder volver a jugar Copa Perú, porque cambiaron la regla y podía jugar un jugador de... Copa Perú antes, de que llegue a Marcarián, no había ninguna ley. O sea, jugaba el que quería, la edad que quería. Si es profesional, no sé profesional. Llevo a Marcarián y puse una edad, que era 32 años, te podías quedar en un equipo y te retirabas en ese equipo. O morías en ese equipo, como se dice. De ahí bajó 28 años. Entonces, yo cuando jugaba a la personal siempre soñaba en retirarme en el parque porque es mi equipo. Yo lo fundé con Augusto Yufra, uno de mis amigos, para poder jugar, o porque mis amigos juegan en los que no fueron profesionales. Y dije, en un momento ojalá que me pueda retirar ahí. Pero salió esa ley y cuando yo me retiro, comienzo a indagar. Y me dijeron, no, porque ya tienes 42 años. Tú te retiraste ya en Cienciano, que en esa época me había retirado. Y los ex-profesionarios no pueden jugar. Y la ley era ahora de que los mayores, ya eras mayor de 25 años y ya eras mayor. Una ley absurda. Entonces, hablé con todo el mundo, todo un año, me dijeron de que no. El siguiente volví a hablar. Me fui hasta hablar con el presidente, con Agustín Lozano, que en verdad me atendió bien. O sea, el ingreso a la vida, no podía tener contacto con él. Y justo cuando ya estaba yendo a hablar con él, me cruzo con Juan, con Reynoso, todo. Voy a la oficina, la chica le digo, quiero ver que si va a haber una ley o una amnistía para que un ex-profesional pueda jugar, no, mayor de 25 años, que ahora es la ley. Y justo estaba en la computadora con mi nombre, porque ya le había mandado mis cosas. Justo va a haber ahorita, van a poner una amnistía o una, ¿cómo se le dice? Bueno, ya, una ley donde salga de que uno puede jugar, se puede recategorizar y puede jugar. Y abrieron esa, entonces uno podía jugar. Y entonces ahí yo me recategorizo, me vuelvo a jugar a Mateo y pude jugar. Pero es una ley absurda, ¿por qué? Porque, ponte, en este año ahora la Copa Perú es nuevo. Son dos jugadores en cancha menores de 20 años y cuatro mayores máximo, pero mayores de 26 años, los de 25 años. ¿Cómo vas a ser mayor a los 25 años? Y todos los demás tienen que ser menores de 26 años. Entonces, todos mis amigos ya fueron. Ya tengo 26 chicos donde han estado toda la vida, que ya son mayores. Ya no cumplen, ya no... Pero dime, en la Copa Perú, ¿quién ha salido donde vaya a jugar al profesional? No había nadie. Entonces es una ley absurda, mientras que tú puedas poner la ley, jueguen libre y imagínate que en la de Barranco, ponte en la del parque, Carlos Lobatón, Carlos Arejuela, ponte Roberto Sira, hace como 4 o 5 futbolistas. Le dan nivel. Le dan nivel a la liga y la liga, como ahora que ha ido. Además que ustedes siendo hombres del fútbol, o sea, ya habiendo jugado primera, conociendo gente del medio, pueden ver a algún chico que tiene todas las condiciones y recomendarlo para... y llega más rápido, ¿no? O sea, recomendar a jugadores... no digo hacer la regla de tres, sino recomendar a jugadores de verdad, ¿no? Claro. Y ponerlos en algún equipo grande y así podemos alimentar más nuestra ley. Leyes absurdas. Hay que... es muy cierto lo que dice Carlos. Además, soltó una frase que muchas veces he tirado, la de ¿qué ley más absurda? Una frase que acostumbró. Acá, Jean-Pierre lanza un piropo y pregunta, ¿no? Ahí de manera retórica, ¿quién es ese flaco guapo? Ahí está. Bien, bien. Guapa, guapa, guapa. Ahí es todo. Este público es variopinto. Es inclusivo, es inclusivo, es inclusivo. Es muy inclusivo también. Soy amigo de Miguel Barbarán y Juan Barbarán, los de los paletazos. Ahí está. Yo los he visto en el baletólogo. Ellos han sido mis... No, tú serías un hombre moderno, entonces. Sí, ellos han sido mis... Mis estilistas. Uy. ¿Cuál, no? No, pero yo sabía que soy bien varón. Claro. Nada que dices que tú lo vas a en la casa. Chavo, ¿no quieres preguntarle algo del mundo alianza antes de entrar al mundo? No, más bien yo quería preguntarle un poco de la actualidad. A ver. Un poco de la actualidad. En primer lugar, cuando tú vivías, juegues en alianza. Pero ahorita, ¿tú cómo ves que estás jugándolo aún? Campeón con alianza. Campeón con alianza. Yo sé que campeón con alianza, pero él no se acuerda. Se ha olvidado. Lo de campeón no me olvido, lo del... Lo del resto sí. No, es una broma. Este, la U no es el mismo del año pasado. Justo tuve la oportunidad de ir a ver el último partido al estadio. Defensivamente, bueno, está cumpliendo la U, es uno de los que menos goles tiene en el campeonato, de hecho. Pero este partido yo creo que la U lo ha jugado muy mal. O sea, ha sido muy defensivo. No ha concretado las oportunidades. No ha tenido muchas oportunidades de gol. El que más tuvo fue Perejérez. Sí. Que lamentablemente no tuvo, no metió gol. Claro, no estuvo vino. Los jugadores de la U fueron malos en casi todo el partido. Para mí el mejor jugador fue Polo. En parte defensiva. Se volvió marcador. Tuvo dos cierres a Riveros. Que si no hubiera estado Polo, era gol. Ya, mira, mira, por ejemplo, además, el día lunes, por ejemplo, el día martes, que jugó, mira, con el que jugó la 1. Claro, martes, martes. El post, ahí estaba un compañero que se llama Yona. Claro. Que le pregunté, que para mí fue un robo. Fue un robo a Cusco, del codazo de Corzo. Para ti, ¿fue penal o no era penal? ¿Era penal o no? No sé si puede ser penal. No, ¿cómo no vas a ser penal? Era penal. ¿Cómo no vas a ser penal? Te lo digo objetivamente, como si fuera un comentario, como un comentarista de fútbol. Ya. Sacándote la camiseta. Sí, aparte cuando tienes que hablar de fútbol, sacame la camiseta. Sí, no, pero es verdad también. Y como delantero también, o sea, no es eso, o sea, alguien que está ahí en el fragor de la batalla y te hacen eso. O sea, siempre va a haber movimientos que... Pero es verdad, Carlos, que digamos, te marca Corzo, eres delantero, no sientes que por ahí puedes tentar a que te coja, te estén encima. Vendérsela a la árbita. No, no, no. O sea, pero el delantero sabe, ¿no? El delantero sabe que por ahí con Corzo hay una opción. Es como el entrenador de Cusco salió a declarar de que el árbitro no sabe la ley. Claro. Pero la ley es así. Ahora no tienes que favorecer al otro equipo con doble recompensa. ¿Cuál es la doble recompensa? Expulsarlo al arquero o expulsar a alguien y cobrar el penal. Pero en la ley sale, o en las bases sale, de que si esa agresión es roja. Lamentablemente esa agresión fue dentro del área. Entonces es roja por agresión y es penal. Claro, pero igual un codazo en la espalda es penal. Siempre ha sido penal. Espalda con hombro es falta, ¿no? Y este es brazo con hombro y bueno. Bueno, ahí estaba el VAR por último. O sea, nos vamos a quejar al final es el VAR que no. ¿Y tú confías en el VAR? ¿Tú has visto el VAR, el desempeño que ha tenido el campeonato? Sí, o sea, no es que no confíe, el VAR acá es, demora un año, bro. La Liga Inglesa, todo. ¿Cuánto te voy a...? Yo creo que menos mal te retiraste antes de que comiste. Si tuvieras vuelto luego el VAR, ¿no? O sea, el VAR, Carlos. Festejar mis goles y que me digan, no vale. O de ahí decir, fuesen mi goles, espérate. Y estás así. O sea, imagínate. ¿A qué hora le dio a mi mamá? La frustración del hincha que ve y no sabe si todavía puede gritar su gole o descargarse. Puta, para el jugador debe ser una locura, ¿no? Ahora el penal, cuando estás en el estadio, obviamente el VAR no se puede mostrar a la gente. No, no, no. Entonces uno dice, ¿qué hago? O sea, ¿qué es exacto? Sabemos que ha metido un puñete, pero no sabemos bien. De repente ni siquiera fue un puñete. Sí. O qué pasó, porque ahorita no sabes. Y ese es un gol que tienes que esperar porque todos los goles... Es horrible ese momento. Aparte, el gol te puede cobrar falta de una jugada del área tuya. Sí, sí, sí. Me pasó, pasó en la Copa Libertadores con barcos. Claro. En el partido contra el dinero. Que se anula porque es un offside de una jugada anterior, creo. O sea, olvídate. Claro. Puede haberse una jugada donde metes un gol y el otro te lo anula porque tenía el gol de acá. O sea, olvídate. Es bien complicado esas cosas y también que se demoren tanto que en Perú. Marcar la línea acá es... Personalmente, ¿cómo? Digamos, ha sido futbolista. Me comentas que sería todo un tema, eres delantero, hacer goles y que estés ahí pendiente que te lo cobran o no. ¿El futbolista, tú crees? O lo que has podido conversar con algunos, ¿cómo lo toman con el tema del VAR? O sea, ¿es más molestia o más bien, ya soy tranquilo porque el VAR me puede resolver en última instancia y por ahí, según indican, resolver cualquier tipo de injusticia. ¿Cuál es la percepción del futbolista ahí? Yo creo que el final es 50-50, pues, ¿no? Porque obviamente... Que sigue siendo un poco lo del árbitro, ¿no? Sí. Porque yo también hice un gol, me acuerdo, con Cristal en el 2009, donde no fue off-site para mí y el Jardín me lo cobró. Y si hubiera habido VAR, hay que ir bien en el VAR, ¿no? Obviamente que no. Lo que yo discuto un poco es que se demore tanto. Claro. Esa demorada es demasiado, demasiado, ¿entiendes? Y ahora que el off-site obviamente le tiene que cobrar el VAR y decir la línea porque se demora... Entonces, una jugada, la gente está emocionada. Tú como delantero dices, voy o no voy, voy o no voy, y de repente estás habilitado y por creer que no, no vas. Sí, sí, sí. Y te rejudicas. Cambió el fútbol totalmente el VAR, ¿no? Sí, cambió el fútbol totalmente. ¿Tú mantendrías el VAR o lo sacarías? No, yo lo mantendría en el sentido de que... Pero algunas cosas. Iba a haber una ley, creo, no sé si al final se creó, de que el off-site le iban a cobrar como que un cuerpo entero de... La ley Absenbecknell. Ajá, claro. Porque antes que abriera la ley, ¿a quién favorecían en una jugada dudosa dentro del área? Claro. ¿El delantero? Sí, sí. Todo era el delantero. Ahora ya no. Entonces ya murió esa ley. Entonces yo creo que el off-site a veces, lo sé, pero a veces es un milímetro. O sea, ¿cómo un árbitro de verdad se podría dar cuenta? Imposible, nunca. Los goles que le anularon al delantero de Argentina, el que no era... Julián Álvarez, en el que arrancó, el del Inter. El Lautaro Martínez. El Lautaro Martínez contra Arabia Saudí. O sea, son goles que... No, los goles de Melgar. Claro. Los goles de Melgar ahora en la Copa de Libertadores. Los goles de Melgar. Le anularon dos goles que era así. Sí, claro. O sea, obviamente a veces lucha, dices, oiga, pues el abierto se equivoque, no, pero ya no se puede. Sí, se puede. Además se presta para que la gente se vuelva loca también, ¿no? En el estadio es horrible, por ejemplo, vivir al bar. Esperar, a ver si cobra gol. Y ahí quitas el gol ya sin la misma emoción. O sea, es como que... Pero por eso digo, debería ser un metro, más o menos, o todo un cuerpo, ¿no? Ya sabía, ya lo hago por ustedes, muchachos. Lo jodan porque a veces no... No, que pronuncia hasta la hueva. Pronuncia hasta la hueva. En inglés, este... Junto ahí conversábamos. No, no me hables inglés porque si no... Estamos igual, estamos igual, sí. ¿Te han llamado alguna vez para alguna película, algo? ¿Teniendo amigos, actores? No, no, pero sí he salido ahí como que de extra. ¿De extra de qué? Mañana te cuento dos. Mañana te cuento dos, sale de... Ajá, cuando van... Van al lado de Cristal. Claro, claro, claro. Y ponete de qué habla, muchachos. Este... El actor que era, no me acuerdo su nombre, ponte ya. Luis, yo salí de lista, eh. Lo apanamos y... Y obviamente, cuando fui al cine y le dije, pues no, mira, yo salgo ahí. O sea, una risa, ¿no? Pero no, yo para actuar, muy malo. Con Rodrigo íbamos a todos sus castings. Si tenemos que acompañar, acompáñenme ya. Típico que te morás. Da la vuelta. Gira y sonríe. Nos cerramos malísimos. Pero si Rodrigo se ganaba todo, ya él se queda. Ustedes nunca vengan más. Seguíamos acompañándolo. Rodrigo ahora está actuando en una serie que la están transmitiendo, que la están poniendo por... TikTok. Ah, maña. Por partes. Esta de... Papá en Apuros. Papá en Apuros. Claro. Sí, sí, sí. Creo que acabó. Sí, justo le pinta porque él está actuando como marino. Y un amigo de nosotros, Manolo. Es marino. Es marino. Entonces le dio todos los tips y todas. La actuación de métodos. No, Rodrigo es... Olvídate. Y es muy chistoso. O sea, a él tú lo ves así, es muy cómico. Contaban, contaron de que hay... Creo que fue en ese programa, él era del cine. Gabriel Calvo contaba, amigo de Rodrigo Sánchez Patiño, que él juega muy bien al fútbol. Sí, Rodrigo juega en los del parque. Él tiene el gol más rápido en la liga. En tercera. Sacamos y de media cancha pateó. Pateó y... Sí. Pero no es que sea tan buena. También no vamos a mentir. Ay, ay, ay. Bueno, pero no... Le bajo un poco el precio. No, a ver. Pero es que es un futbolista. Pero no pasa Carlos a veces que, digamos, entre los malos, por ahí hay uno muy bueno. Y cuando ya va con los buenos... Es el caso de Rodrigo. No, pero mira lo loco de este. Que es derecho. Ya. Pero le dio la locura que... Siempre dicen que los zurdos, no hay zurdo malo. Sí. Dos años de su vida, comenzó a patear con la izquierda. Solo con la izquierda. Y ahora es zurdo. Maya. Imagínate la locura. Buena estrategia. Esa tienes que hacer. Esa te ha pasado. De repente eres zurdo, chau. Sí, zurdo. Bueno, yo creo que era zurdo, ¿no? No, es zurdo, es zurdo. Pero escúchalo, en verdad. Es bien gracioso lo que hizo Rodrigo. Y ahora juega de izquierda. Concha semana. Porque jugué marcador izquierdo. Y juega más con la izquierda. Qué pendejo. Porque es... Creo que... O bueno, que dicen que ser zurdo y pasarte a patear con la derecha es más difícil. O sea, creo que los derechos por ahí con la izquierda le pueden llegar. Igual, claro. Y el zurdo le... ¿Goles de izquierda con Carlos Orejola? Muchos goles de cabeza tiene, eso sí. Si no tenía de zurda, me acuerdo que en el Voice, Norberto Araujo, me criticaba. Nunca vas a hacer gol con la izquierda. Si lo haces yo te limpio el zapato, me dijo. No, Chasú. Llegó los últimos goles de Voice, que dice. Que justo era cumpleaños de mi hermano, de Jorge. Y jugábamos miércoles, justo antes de jugar con Cristal, ese que hubo el incidente de la bronca. Y yo meto tres goles y dos con la izquierda. Entonces vino el Norberto Araujo y me limpió el... Ah, te limpió y se lo cumplió. Hombre de palabra. Hombre de palabra. Mi hermano era tan bravo en esa época, que cerró Gótica para el barrio, alucinando. Cerró Gótica para el barrio. Y además, va Santiago Salazar, que va con... Y le dice al camarero, al del bar, más allá. Al del bar. Un par de cervezas, saca cebiterio. Y le dijo, no, todo es gratis. Y todo era gratis. Cinco cervezas, dame. Pállate. Todo era gratis. Y la fiesta era el barrio, imagínate. Que paja en todo. Claro, toda tu gente. No había nadie más que eso. Veo mucha integración en general en tu vida. O sea, la gente en tu barrio va a verte en menores, en mayores. Tienes estas cosas de que... Y con el parque también, ¿no? De que, claro. Esa tienes que hacer, chavo. Sí, la tengo que hacer, ¿no? Claro, claro, claro. Es franja, ¿no? Sí, sí, sí. Están buenas enseñanzas. Empezar a patear de zurda. Tienes que tener algo de noción de patear con las dos pies. Patear con las dos pies. Acá hay un parque. Si no, todo el mundo jugaría al fútbol, ¿no? No, pero también si patear con las dos pies también guarda, ¿no? No, pues... Están preguntando si Orejula estará en el Ouketonazo. Esperemos que sí, ¿no? Estás invitado al Ouketonazo. Todo lo que está organizando para este canal. Ahí está la promoción. ¿Puedes explicarle, chavito? El Ouketonazo es un evento donde va a haber cumbia, salsas. ¿Te gusta la salsa o no? Sí, sí, sí. Todo, todo. De este tecno. Y, bueno, un barreté de ahí de bastantes DJs. Y, sobre todo, va a haber todavía un puesto de, bueno, dejar el doctor de Justicia en la Familia. Y, sobre todo, va a haber reggae también porque estás a Salarriada, ¿no? Todo, también, todo. Sí, va a haber reggae. A Salarriada al menos lo debes conocer, ¿no? Por ese amigo de... Pero él no tenía afinidad con él. Claro, claro. Pero lo mañas. Amigo de Rodrigo, pues, no lo imagino. Sí, pero sí, he tenido más afinidad con Abel Calvo, con Jean-Pierre Díaz, con Sarasté Montegirfo. O sea, Sarasté Montegirfo está en el Bajadur, creo, ¿no? No, no, no. Él es hincha de la U, nomás. Es hincha de la U. También he jugado con él porque él también jugó en 11 machos. Ah, claro. Ahí están los 11 machos. El Chato Salas. El Chato Salas, pedí 11 machos también, claro. O sea, tengo bastante... El Chato Salas que me refazó. Hemos jugado con el Chato Salas. En vez, yo no pude ir a una pichanga y por mí fue el Chato Salas. En ataque, en ataque, así tenía un poco rústico, pero en defensa impasable. En defensa, una intensidad. Sí, sí, sí. Muy buena gente. Hichás el aú también. Sí, es verdad. Yo lo he visto. Ahí está. ¿Y algo que... Merluza. Merluza, a ver. Agua, agua, agua para... Ahí está. Agua para... Para Lee. Para que refresque la garganta. Llega la Merluza. El Chifá, el Chifá de Aceto, ¿sabes? Sí, claro. Muchas salves. Muchos sodios. Muchos sodios. El Chifá y muchas cosas más, Danceto. Justo. Bueno, acá hay... Uy. Ahí está. Ahí está. Muchas gracias, Totito. Bueno, podemos comer en vivo, no hay problema. Ahí está, Ernesto, para que puedan... Claro, 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 claro. Bueno, acá gracias a la gente de Dunkin' Donuts por la merlucita, por las donas, que vamos a tragar mientras conversamos acá con el gran Dunkin' Donuts. Carlos, a la gente, vayan dejando sus likes, manden sus superchats, que los leeremos también, leeremos sus preguntas, sus cosas. No olviden de suscribirse. Cuando me están entrevistando, ya voy a tragar acá. Puede ser. Ahorita parece que va a ser una entrevista, ¿no? Yo estaba ahí en una audiencia y no pude... No sé si se comentó algo de cuando Lobatón mete dos goles, que buen Carlos se enoja. Porque también eran mejores declaraciones con todo partido que escuché. Como nos caja, Lobatón, de una huella. No, ahí voy a irme, porque mi hermano. No, como jode ese partido. ¿Puedes comentarles una audiencia? No me acuerdo de lo que dice. Puta, mete dos goles en diez minutos, termina el partido, te preguntan y dices... No puede ser que este huevón venga. Y mete esos dos golazos. Muy abusivo, Lobatón, que te quitaste. Algo así fue Mira, él me acuerdo de todo Pero en eso no me acuerdo muy bien Pero fue algo así como que dije No jodas Porque justo ahorita metió los goles No, pero el Tajima hace un penal Porque se llevaba mal con Con Beto Da Silva No voy a contar por qué Porque ya es muy largo esas cosas Ya hay cosas de Camerín que se tienen que quedar callados Yo creo que sé por qué, pero bueno Pero El tarabla de ese penal Pero si te llevas mal no la vas a sacar ahorita No nos cae, claro Y además de ese partido Se tenés que meterlo 4-0 a Cristal Y al final se pató 2-2 Que nos fallamos un par de goles Y ya pues parte del partido El Globo aparte le pega donde sea y es gol Ahora el Globo también me han dicho que Te la deja también, no aparece Pero te la deja Te la recontradeja, a mí me la ha dejado sin amigos Un amigo del fútbol Cuando estábamos hablando ¿Quién es el futbolista que te deja ahí Te pega caleta Sí Y nos dijo No Lo batón ¿No? Lo batón Calidoso para pegarte, ¿no? O sea, no te das cuenta y te había metido un tabazo Yo sí me daba cuenta Pero a mí me Tú vas con todo y te pones la plancha Y le digo Globo Y te hacía así Esa tienes que hacer chavo y dieta No, esa me encanta Esa tienes que hacer Somos amigos también te voy a meter un tabazo Y yo no sé meter tabazo Al final me salía y decía No, yo Hay una de Te contaste con Con Alberto Rodríguez Que él te dice Respetame Oh, buenísima Y tú Te vas a respetar Pero tú tienes buena relación con él también Sí Estamos jugando en el salto Pero como que Salto a acadecer con él, creo Y como que me golpea Y obviamente lo golpeo Y me insulta Y como que ya le colo fuerte No, él no me dice Él no me dice Respetame Él como que Me habla fuerte Y viene No me acuerdo que extranjero Y me dice Oh, respeta Algo de Alberto Rodríguez Y yo le dije Y a mí que me importa Que es Alberto Rodríguez Si es menor que yo O sea que Yo tengo que respetarlo a él Estás loco Y al otro me dice Sí, sí, tú Tengo que respetarte Le digo Estás loco Le digo Y te voy a patear más duro Le digo la próxima Tú te haces el mudo del mudo Porque es la mente de la madre Aparte me ha mentado la madre Y te he dicho Una cosa que también A mí yo dejo de la mente de la madre Me refiero No es que dejo Sino que mi barro Es una expresión La mamá la tenemos en la lengua Como si fuera cualquier cosa Porque somos amigos Pero hay mentadas de madre Que son diferentes Y eso no lo permitía No era un concha Tu madre normal No, no Ya había ahí Notabas una Por eso Con Corso yo lo tengo ahí Corso lo tengo acá Él sabe que yo lo saludo Mi sobrino Estábamos en Él sabe que yo tengo Unas discusiones con Corso He tenido fuerte Él sabe porque No me saluda Me saluda pero Y tengo varias O sea, varias me refiero Que para que me haces En todas las partes Que me he encontrado con él En una Me encuentro como que Vamos a comer con mi sobrino A Bembo Y salimos Y Corso Y él quería Que yo le tome la foto Con Corso Y le dije ¿Sabes qué? Y me miró en mi hijo Y le pidió a otro señor Porque sabía que le iba a decir Que no Estábamos en la foto ¿Por qué? Pero con cuánto cita Has metido una mecha De boca Ah, no Pero nunca te he echado Nunca O sea, pero hay ahí Una chispita No, solo ha bajado De un carro Rápido Vení en casa En matrimonio Vení en casa Mi hermano El Che Un abrazo Fue Corso Yo fui con mi esposa Con Diana Y Diana sabe que yo tengo un poco Con un Corso así Que me llegaban un poco Y le digo Escúchame Voy a ir donde Corso Y le voy a ir a pegar ¿Ya? Ya vengo Cállate y voy al baño Mira ¿Qué te pasa? Y le dije Horacio, escúchame Yo sé que también es muy amigo tuyo No es que tenga nada No sabes que no Pero sabes que te tengo acá Por esa tontería Y Me decía Y le digo Horacio, voy a ir a pegarle Y no pasa nada No me voy No va a pasar nada más Pero Tenía que Cuando él estaba otra vez Tenía que pasarme Y tenía que ir con la huelga Porque ya Diana sabía Y me miraba Y me decía O sea, tenías mal ocasión Ya Es que lo que pasa Es que un partido Rápido Que era Boyce, San Martín O No, Iacucho, San Martín No me acuerdo quién era Y Y yo hice un lateral Que era para nosotros Que había sacado de nosotros Y Corso me dice Dámela, dámela Y yo se la doy Pensando que nosotros Tenemos que darle la pelota a ellos Pa, tira una pelota a Larry Gol de ellos Claro Y todos me dicen ¿Por qué? Se la da Te la agarran contra ti Concha Y yo le digo Pero no me dijese No, que no sé qué Entramos al área Y digo Es así, ¿no? Con su El querer Al tanero un poco Que no sé qué Y yo le digo Oye, conmigo, ¿no? Claro ¿Qué te pasa? Fuera Uy, ya te cagaste Tú sabes que yo te encuentro En los casinos Y voy a ir al casino Y ahí te voy a pegar Ahora vas a ver Que en el casino No vas a encontrar ¿Qué vas a ver ahora? Y como que Lamentablemente No lo vi en un casino Pasó la jugada Como que se puso normal Vino un partido Con Ayacucho Y el señor González Le mete un favor Y como que le grita ya Y Aldo le grita ¿Para qué te tira? Y le mete a la madre Y todo Y yo le digo Tranquilo Que no sé qué Fuera Me mentó la madre Me fui corriendo Le quería meter un puñete Me agarraron Y dije Yo te voy a pegar Vamos al camerín Y nos agarramos Algún día te voy a Como el correcamino Vamos a agarrar puñetes Todo Te crees vivo Y por eso La tengo cruzada Claro Hasta ahí Quedó pendiente Me gusta Me gusta Me gusta Estaba como el chavo Y todos Entonces mi familia También sabe Ah claro Sabes que me tienes ahí Me pasa lo sabe Claro Bueno Este ¿Por qué pentista soy? Pero tú solamente Te has metido Hace una bronca Así boca a boca ¿Nunca te has mechado? No ¿Nunca te has mechado? ¿Para qué te vas a pelear? O sea ya Puñete ese para los gocheadores No Pero mi tío Me ha pesado todo Te he metido Una bronca De que ella también Sí Pero yo creo que Ya cuando pasas A los puños Ya Va más allá Ya no es fútbol Además que hay mucho riesgo De que alguno de los dos Pueda acabar Con una lesión Haciendo futbolistas Lesionar al otro Es un código también ¿No? O sea No aparte Pero suele pasar Carlos Digamos Hay historias Por ejemplo Hay una historia en Cristal Cuando estaba El propio Autori Que creo que dicen Que Marengo y Flavio Fue Marengo y Flavio ¿No? Que se agarran a golpes Después de un partido En el que pierden Y dicen que sirvió Como para Para que el grupo Se re A veces A veces dicen que En el vestuario Necesitas un par de puñetadas Para aclarar todo Pero digamos Es jodido Con Flavio Yo estaba ahí Tú estuviste ahí Como pegasi Comiendo así Con pegasi Con pegasi Con pegasi Con pegasi Con pegasi Porque además Flavio Grande Y dicen que Pancho Para ¿No? Que es otro que sabe pelear Boxeador Pancho es un tipazo Con decirte Que yo lo molesto De Él Dulanto creo Y Dulanto Portilla Son las chicas Superpoderosas Ya 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 El Pancho es mi causa Es mi hermano Ajá O sea yo Yo aprendo a decir hermano A las personas Claro Porque Pancho a todo Le decía hermano Yo siempre decía O brother O a mí Un tipo con muy buena vibra Muy buena vibra Ajá Es un tipazo Ya Pero después de la bronca Él quería Le de la mano a Flavio Y quería que le de la mano Y es que voy a la madre Te mento a la madre No, no hay forma Habló pues Se rayó Y el verdadero que dice Agarró En los caminos de la S Tiene una puertita Ya Y si la puerta no salía ¡Wa! La sacó Y ¡Wa! Así como Mierda Como Como Y la tiró al microondas Todo rompió El microondas Rompió las tazas de café Todo horrible Le cagó el microondas A la gente Le cagó el desayuno A los A los Trabajadores Y ahí tuvo que pagar el microondas El mensaje no era para nosotros Claro, claro, claro Pero es verdad Lo que él cuenta así Que fue así Y sí Yo estuve en toda la bronca Y sí Pero a veces la gente Un poco la Pero eso después arregló algo O siguió mal el amigo No, oiga Quedó ahí Se romantiza Se romantiza una pelea Pero es difícil Si te agarras a golpes con alguien O sea Inmediatamente no lo vas a resolver No Te vas a quedar ahí Este Rado Se está correteando Por si bien Hace 10 años creo que Lo está buscando En algún momento Se va a solucionar Ay, no Escúchame No, no Es que quiero hablar contigo Te tengo acá Porque tú sabes Ya pasó Ya pasó Sí, ya pasó Además que te pondrías A la gente Pero tú vas Y le das la mano O ni cagando Sí, se le he dado Siempre he visto Claro En el matrimonio Horacio Mientras más pase el tiempo Más se va a quedar ahí Pero si se puede Pero que mi sobrino Tampoco no me pida Que yo le tome la foto Claro Es una falta de respeto Hasta la cara Que habrá puesto En ese momento No, no Me miró Y yo salí Y él miró Y dijo No, no Y al toque le pido Ya estaba afuera Y no fue A llamarme Porque sabía Que le iba a decir Que no O sea En el momento Te iba a quedar mal Con Aldo Porque si me saluda Estaba con su papá Y él también Imagínate que le iba a decir Ahora si te tengo acá Imagínate Ahora Una pregunta Respecto a San Paoli Que quería revolver Un poco a eso ¿Es verdad Que vivió En Los Bomberos? ¿O eso es un mito urbano? Sí, sí, es verdad Es verdad que Durmelo volvió eso Cuando estaba en el Boys Cuando recién llegó Claro Porque de ahí Vivía en Javier Prado Oeste por ahí Sí Pero tú ibas a su casa En su departamento Abrías el refrigerador Y había un pedazo de pizza Hace seis días Con hongo Claro No tenían ni que comer Todo el día Estaban en el fútbol Sus hijos venían a verlo De Argentina O donde estaban Y no lo sacaban Y no lo sacaban a pasear El chiquito todo flaco Le decían Sacar a pasear a tu hijo No, no, no Sacar a pasear a tu hijo Le decía Este Está loco Estaba obsesionado Obsesivo No, está loco Tú ibas a Te llamaba a su casa A decirte Escúchame Vengan que vamos a ver Un video Pero escúchame Ah, no te digo abajo Que te está llamando De Bresan Ibas Y Bresan Ya, ya Tres pasadas Del gimnasio Acá O estamos así No, igual hay que aprovechar El tiempo Dicen que Bresan Es un muy buen Preparador físico Sí, en esa época Cuando recién lo tuve Obviamente era asesino Porque obviamente El fútbol era así 14 pasadas de mil La gente una vez nos dio 14 pasadas de mil En una cancha de fútbol A la mierda O sea, cada tres vueltas Y al final Dimos como 72 vueltas Claro Y a tiempo Ahí no es que las pasadas Era como a tres minutos y medio A cuatro Y duro Pero 72 vueltas Al final Ya estábamos más mareados Ah, la concha de suma ¿Conocés el bosque? ¿Nació el bosque? Sí, el club del bosque Los búngalos ¿No hay un jardincito para cruzar? Hay un jardín para cruzar Ahí hizo la pasada de mil también Así para acá Y ya para acá Pasaba con la iglesia Y así es uno de estos de mil metros Así era Así era Así era el enfermo Pero ahí dice que Piero Alba decía que cuando jugabas Ya volabas O sea Obviamente Ya, pum El partido era La práctica era más jodida Que el partido He tenido el lujo De pararme con Piero En pleno partido Mirarnos Piero, ven, ven Vamos a ver cómo corre Norberto Araujo Ya, mira, mira, mira Y Norberto Ta, ta, ta Ya, Norberto Tiro Y ahí recién poníamos a correr Porque todos corríamos Donde juguemos Claro O sea Hay turas Pero ¿sabes lo que el vivo es este? Un día estábamos en el entrenamiento Y dice Muchachos Tienen que ir al frente Al Sánchez Carrión Que va a estar Sánchez Carrión Van a meterse en una cámara Que es así Todos jugadores Olvídate Nos metió al chomo Y todos éramos Joda El boys era Joda 12 futbolistas Éramos unos 10 Y nos metió en una cámara Hiperbárica 2003 Claro Nadie venía Nadie hacía esas cosas Tiene su oxígeno acá Una adelantada Un caramelo de limón Que van a meter Y vamos a ir a jugar A la altura Así que Vamos a venir esta semana Dos veces Man ya Que maestro O sea Toda ciencia Y nosotros no sabíamos nada de eso Y en verdad Con eso que corríamos tanto Porque nos hacía recuperar Claro Es un boys Es tranquilamente el boys El boys más recordado De los últimos ¿Qué será? El 2003 Después del de Characan 98 Claro Sí, claro El boys de Zapaoli Sí Que después No sale campeón Porque no juega en la final Claro Que pasa lo de la huelga Lealtende 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 Carlos No fue Bresán ¿De qué? Bresán No tuvo este conato de bronca Con Company Cuando era asistente de Navarro No fue Ah, no sé Creo que sí Bresán ¿Con quién partido de company? Sí No fue en el 98, que fue contra... ¿Con quién fue? Que era asistente de Navarro. Cristal contra la UF. ¿No era Bresan? No, eso fue en el 96. Con Marcarian, Luján, Marcarian. Yo estaba en el norte. Me la hiciste a mí, que era mi amigo. Me la hiciste a mí, que era mi amigo. Esa que me la hiciste a mí, que era mi amigo. Que no le expulsan a Garay, que un pataón que le metió a Maldonado. A Maldonado. ¿Alcuto no fue? A Maldonado, creo. Pero me da mi boco yo, por mí no lo hace. Y creo que el Puma queda encima de un jugodista. No, el Puma del Coyote Rival. Y ahí le quedan todos a Largo y a Torres. Ya se mueven a Lupe, a Roberto Martínez, a Peñejo Torres. Claro, yo estaba en el norte y Cristal Campenó y me quedé así. Y yo recuerdo ese partido porque creo que, no sé si te acuerdas, Carlos, era como un octobonal y si la UL le sacaba un buen resultado cristal. Si lo ganaba, todavía tenía posibilidades. Y Alianza también tenía posibilidades, ¿no? Había como que los tres estaban peleando hasta el final. Y en esa época yo le salió a todos los partidos, así que todos... Manja, manja, manja. Carlos, ¿después pedirle un like a tu manera a la gente? Que dejen su like. Que dejen su like. ¿Ven a enseñar así esas cosas? Ya, te enseñamos. O sea, el like sirve para que este programa, el algoritmo de YouTube, lo ponga más arriba. Entonces eso hace que más gente nos vea y por ende lleguen más cositas como esta, más cositas para regalarle a la gente, obviamente más billís para nosotros. Entonces... A ver, gente, ya saben, denle su like al programa porque es el mejor divertido. Pero hay campanita, ¿y qué hay? Bueno, hay campanita para que la gente, para que se estive la campanita, para que la gente cuando comience el programa le llegue la notificación y le avise. Pero ahí, denle el like porque necesitamos a todos las buenas cosas que nos dan. Así que nos enteramos. Ya ves, Carlos, te lo pide Carlos Orejuela, campeón como Alianza en el 2016 de Alianza. A propósito, acá Alexis Bok, buena Alexis Bok, Toto, nunca lo había visto tan vuelto loco, ni siquiera con las recomendaciones. Escribe a cada rato, ya, Orejuela, el 2009, el 2009, el 2009. Sí, ya, aburre, ¿no? Este, pero quisiera que, ahorita que estamos hablando un poquito, quiero hablar un poco de actualidad, me gusta, quisiera que opines de mi Alianza. Habla mientras yo como... De mi Alianza, ¿cómo lo dices, no? De mi Alianza. No es toda Alianza, de mi Alianza. De mi Alianza, así tiene que ser. Es toda Alianza, de él. Este, ¿tú crees que hay camita? O para ti la camita no existe? No, que sí existe. Bueno, para ti sí existe. O sea, sabes que existe, pero... Si el jugador no quiere, no se cae bien, ha pasado. Yo he tenido un grupo... Bueno, pero, ¿ha visto el partido de Alianza con Cienciano? No leí eso. Sí, sí, sí lo vi. Obviamente tengo que ver los partidos y todo, porque después tengo que comentar de los partidos, tengo que hablar y tengo que tener que hablar con fundamentos, si no, no lo podría hacer. Pero, claro, Alianza lo pierde en la expulsión de Barco. Cienciano, de ahí le jugó bien. Que obviamente dicen que la de García también tuvo que haber sido expulsión y cambiaba el partido, no le expulsaban, o de repente no le expulsaban a Barco y todo. Pero si tú ves, ya lo estaba provocando Fuentes desde antes. Hay una discusión antes. No es verdad. Y entonces, Barco, si no... Yo soy igual, o sea, no me voy a poner a decir que no lo hubiera hecho. Yo de repente, hasta de repente le metí un puñete. Porque estoy... También tengo esa locura. O sea, no voy a decir que no... Pero fuera con Marpa al gol y para eso también. Sí, pero... Pero el hecho de que Barco le ha acostado, lo ha tenido loco, le ha dicho de todo, y en una le ha metido el codazo porque le da algo, le da derecho. O sea, de todas maneras... Se dice de todo en la cancha, la cancha de todo. ¿Has tenido, Carlos, alguna situación, digamos, similar en la que has estado, o que lo hayas hecho, digamos, un defensor? Porque tú me comentabas, cuando hablábamos un poco de la Copa Libertadores de 2004, que era otra cosa, que veías que ya te iban con una actitud de pegarte. Sí, sí. Más fuerte. En la liga, sí. ¿Has sentido eso de que te has tenido que contener porque ya tenías ganas de darle al que te estaba marcando? Él le quería dar a los árbitros. A los árbitros. Por eso a mí yo tengo ocho expulsiones. Pero... No, pero no hay mucho. No hay mucho. No hay mucho para... ¿Para el entero? No, no, igual. No hay mucho. Valeria, creo que ya está acercando a tus... Son por reclamar todas y por pelearme con los árbitros. Pero a ver, yo... O sea, para la intensidad con la que jugaba Carlos, de verdad que me sorprende. Yo creo que... Pensé que eran más. Por la intensidad, por meterse. Pero escúchame, en ese modio 2003, en la apertura tuve... O sea, en el año, perdón, tuve 17 amarillas. Concha su madre. Y lo felicitaba a San Paoli. Obvio. Claro, que tenía que... Me suspendieron... Cuando tenías 10, te suspendían dos fechas. Me suspendieron dos fechas. Claro. Tuve ese año 17 amarillas y una o dos rojas. Imagínate. Bien. Yo siendo delendero. Claro, toda la chamba que le hacías... Es que, claro, presionábamos y a veces me llegaba tarde la jugada y cortaba amarilla. O reclamaba a la otra amarilla. No sé que es que Restrepo es un poco parecido a San Paoli, salvando las distancias, obviamente. En cuanto a ideas, ¿no? De músculo, de un equipo que corre, que corre, que corre. No, y sobre todo... Lo que pasa es que... Supuestamente, como se le dice, ¿no? No presiona como presionábamos nosotros. No presiona como presiona usted. Nosotros, el que nos decía San Paoli fuera de trabajar la táctica para presionar, era que es más fácil, muchachos. Correr para atrás o quedarse ahí, tratar de presionar y tratar de quitar la pelota lo más rápido posible adelante. Nosotros decíamos, sí, pues. Mira el partido Boyz-Cristal en el callado que fue la inauguración de las luces. En el primer tiempo habíamos tenido 70 contra 30. Cristal ni pasaba la media cancha, pasó y nos metió un gol. Segundo tiempo, paga, nos mete otro gol. Y al final volteamos nosotros. Dos ataques de ellos, dos goles, pero nosotros ganamos tres a dos o cuatro a tres. Tres a dos. Puta, que mete goles de este central zurro que era Lairi Iglesias. Tiene un tiro libre, se la dan cortita a la mona y le pegaba muy bien a la pelota. Turísimo. Tenía buen chuño, como dicen. Sí, sí, sí. Pero yo creo también cuando llegaste casi a la recta final del 2021 con Ayacucho y estando casi al borde de tu carrera, puta, creo que es un meritazo, ¿no? Claro. Y te vea, perdón de un cristal que estaba paradazo. Ah, cuando ustedes le ganan el clausura y en 2021 puede ser o en 2020. Yo de 2020 ya estaba en Chabelines. ¿En Chabelines? Uy, chao. Que me maloran el partido en semifinales y suspenden a Santibáñez que está suspendido todo el día porque arreglaron el partido y perdimos 4-2. Porque yo salgo llorando, hay un video donde salgo llorando y frustrado porque obviamente perdí el título donde yo estaba clarito. Yo venía a ser ya el goleador del campeonato. Pero tú estás en ese Intigas 2014 que peleaste el final de la apertura. Y ahí es cuando ese partido con San Martín que acaba 4-2. Ese fue por eso porque yo estaba peleando en la apertura y que si ganaba me faltaban 3 fechas y yo ya estaba peleando arriba. Chavo, ver preparándote para ser Uribe, ¿eh? Sí, lo vamos a ver. Ese es el guión, ese es el guión. Lo van a pintar, lo van a pintar. Ese equipo de Intigas que tenía a Gassinho González, al brasileño que jugaba contigo arriba. Con Lidera. Casi 4 delanteros eran, ¿no? Claro, yo jugaba de doble delantero. Pero ese jugaba con Lidera también. Sí. Ahora se jugaba con Lidera. Claro, ahí yo meto 17. Ahí me rompo, pues. Yo fallo dos penales en un partido y como yo me bloqueé y una pelota de Altaza y creía que era supercampeón salté, quería hacer chalaca y me rompí toda la pierna. Yo jugué como dos meses y medio. Además, el doctor me dice escúchame, la edad que tienes, 34, tu músculo prácticamente casi se ha roto y tengo que coserte. Si te tengo que esperar, tengo que esperar coserte el músculo y bueno, durará 6 meses tu operación. Y si no, pucha, juega así o trata de recuperarte, te demorarás como cuatro meses y medio, pero vas a perder velocidad, vas a perder arranque y todas esas cosas. Digo, y Cristian Valverde, es un fisio que trabajaba en Muni después, en la U también estaba, me dice, David, vamos a trabajar. me trabajó y en dos meses y medio jugué a punta de fuerza. De chamba, claro. Me saqué la, porque cuando fui a hablar con el doctor Segure y me hice todo eso, estaba la que es mi esposa y mi hija, que no sé por qué me acompañaron y me dijo, aparte de antes, no vas a jugar fútbol y yo, miraron ellos, me fuese prácticamente quebrado, pero yo tenía la fuerza siempre de recuperarme y Cristian me ayudó muchísimo y me recuperé de verdad y ahí metí 17 goles. Hablando de recuperar, se te ve muy bien ahora con el tema de la parálisis. Entiendo que él contó porque mucha gente está, hay unos que están preguntando y otros que están jodiendo con ese tema y quiero que les cuentes un poco porque hay una cuestión que para mí es importante que es elegir bien a tu médico al que te va a ver porque lo que le pasó a Carlos fue una negligencia médica. No, y aparte a veces era bien gracioso. Mira, yo estoy aprendiendo a sonreír ahora para mover este músculo que no sabía. Pero se te ve muy bien, ¿no? Yo se reía y así. Entonces ahora aprendí a tirar este para acá y de ahí va a la cabeza y ahí se pudo. Ha tenido que volver a empezar con ese cuarto. pero por ejemplo a veces tomaba fotos y cuando recién me las tomaba 2009, ponte en la U, 2010, y uno podía ni sonreír como que estaba con la boca seguida y me decían ¡Oh, pero ríete! Y después la gente comenzó escúchame, no me puedo reír, tengo parálisis. Y ya como que ¡Ah, ya! No, la gente tiene que saber para uno operarse tienes que ir a tres, cuatro opiniones y recién hacerlo porque yo tuve negligencia médica no le saqué un juicio de nada que debió haberlo hecho el doctor ni siquiera me voló la plata de lo que gasté en la operación digamos porque como tenemos me rompió la mandíbula jugando fútbol Leao me metió un rodillazo y a las dos semanas Solís me metió un codazo en el mismo lugar Por eso los jugadores usan estas cosas a veces cuando tienen una lesión ahí para que la gente sepa también Me rompí la mandíbula y cuando el doctor me opera me entra por acá que es el tirilindosequiel que se llama de los nervios donde él me dijo te corto por acá porque estéticamente si te corto por acá dije doctor una cicatriz acá que al final me dejó parálisis y para comer no solamente me dejó parálisis sino que me había operado mal teniendo yo el mejor seguro y estaba en la clínica del golf no tenía que haber ningún problema y de apurado me opero también bien tonto soy yo y también me puso mal los tornillos porque cuando tú te rompes un hueso así tú te pones las placas para cerrarlo y poner las placas porque si no tú eres un hueso solito suelda y cuando yo fui a sacarme la placa vi y estaba abierto y estaba encima las placas y le dije doctor ¿qué pasó? y puso cara y como que no sabía nada me fui a cuatro doctores y te dijeron que te habían reclutado pero eso no fue lo peor el doctor antes de operarme me trajo a un dentista o una dentista y esos alambres que dan en los en los los dentistas en cada hueco en cada hueco de mi diente me metí el esto para coserme inyección de anestesia jacable y dos horas y me iba cosiéndome la boca sangrando todo llorando de dolor porque me cosió por cada huequito o sea para pasar por alguno donde estudiantes están así pegados claro tenía que pasar y me hizo esa estupidez que yo dije me voy a volver a pegar y me van a volver a hacer eso claro yo no comía yo comía por cañita me puse a llorar al final el otro doctor que obviamente volvió a entrar por acá ya me rompió también los los nervios te reoperó para corregirlos y como se llama ya no me metió la de esto si no me hizo dos tornillos tornillos acá y listo no me hizo toda la salvajada que me dio se me caía el agua cuando terminara el aparato yo no podía esconderse mi mamá viene y me dice que paso te veo medio raro si tengo parálisis y todo el día y para cual mi primer partido donde Vallejo no me quiso contratar porque me vio así y creyó ya que no iba a jugar fútbol me pareció también algo absurdo hacer un goleador y todo el equipo que obviamente me molesté mucho con ellos que ahí buscaron ese pretexto yo voy a la U y el primer partido yo jugaba con vinchas no era porque con pelo corto que iba a jugar con vinchas era porque el sudor era porque el sudor caía al ojo y el ojo no parpadea te arde y la muñeca era para secarme el ojo primer partido bueno segundo partido así local lluvia hermano puta madre tenía que correr así para que la lluvia no caiga el sal de mi ojo claro en esa época no podía cerrar nada ahora lo cierras claro ahora aprendí que este músculo sube para que cierre no es que así nomás hago y cierre sino que aprendí con este músculo a cerrar pero ya o sea tus gotas y ya con eso controlas pero no te digo te veo mucho mejor de ese tema pero solamente la gente cuando me ve dice que estoy durazo me han dicho en realidad era esa la joda que estaba y yo quería que aclares porque no es hay gente que dice que estaba durazo y es porque tengo la parálisis a veces la gente ve mi sonrisa hacia algún lado como sonrisa de como caballito de ajedrez come de costado sonrisa de bandido todas esas cosas que me dicen pues y yo me río de esas cosas obviamente porque ya sabes ya sabes ya lloraste ya te quedas reído no claro olvídate es más el doctor la otra vez que me fui a ver hace 6 meses a un oculista tengo buena vista todo y me dijo escúchame así los 15 años si le digo escúchame te has podido perder el ojo claro si porque se me cayó un pelotazo una vez que le cayó candelo te acuerdas que tú no se rejas claro te puede dar un desprendimiento de retina es algo que pasó una vez estábamos haciendo fútbol tenis un día antes de jugar y en el bol se habían estacas pero con fierro olvídate que el bol es era cualquier cosa yo tengo una cicatriz si no se ve tengo una cicatriz acá ya ya estaba con el fútbol tenis giro así y le doy al fierro y le doy al fierro y me abrió acá y el día siguiente juega y le dije doctor yo juego el día siguiente como sea a mí me coces y el día siguiente juega pero imagínate imagínate que si no hubiera sido así si no hubiera sido en el ojo lo perdí el doctor como que se molestó conmigo no me sentí diciendo eres un poco irresponsable pero doctor es mi vida el fútbol nosotros nos han enseñado que las lesiones claro además se te podía ver infectado y aparte esa parte es súper delicada y no lo tenía infectado ni nada mi hijo finalmente no lo tienes infectado me agradece tampoco has perdido vista ni nada ya me acostumbré pero para dormir uso el antifaz pero en alto relieve que tiene para que me tape el ojo si yo lo dejo así sin esto manejo como Bart Simpson claro el ojo el ojo hasta acá olvídate es horrible bueno hay que convivir con eso y bueno los huevos que has tenido para seguir adelante a pesar de una negligencia que la gente sepa también a elegir hacer sus consultas como dice Carlos si van a hacerse algún tratamiento médico consulten a un par de dos, tres como Carlos para que no les pase eso entonces es algo tan delicado si chavo chavito hay que hablar de apuesta total para ganar hay que creer vamos a entrar con las fijas de apuesta total chavo ya se acaba esta fecha de la liga 1 no sé si vas a dar alguna fija con respecto al partido que se viene ya está jugando chancas ahorita creo que después ya está jugando chancas y bueno en realidad yo quería apostarle un poco a la liga uruguaya ya que el día de ayer ganó nacional y no salió la fija de finales de Jonas así que 5-4 hasta el final se estuvo alentando al Always Ready quería dejar un punto chavo o sea que a la gente nacional si le puede decir claro no te puede dar un equipo bolíano el bolso le hizo caso se le pasó diciendo esa boda eliminaron a todos los lo dijo lo dijo con el equipo que enfrentó a a Melgar que fue a la Aurora y después con el Always Ready siempre listos siempre listos siempre listos yo quiero ir con un partido de la liga española voy como siempre chavito con el marcador exacto alguna vez se me va a dar digo que Real Madrid gana de visita 3-1 a los Asuna paga 13.0 me metes en tus 100 lucas tú tienes ahí una si es verdad eso te juega la tinga ayúdame con la cuota pero Atletico Madrid juega con Barcelona y yo le voy a Atletico Madrid Atletico Madrid con Barcelona el domingo juega que están hablando de fútbol internacional nomás es que no hay ya se acaba Atletico Madrid está pagando 2.37 ya 2.37 al Atletico Madrid juega de local también así que viene bien buena cuota además está parejísimo a 2.37 Atletico Madrid 3.60 empate 2.85 Premier League a ver a no Arsenal Chelsea me lo postergaron me lo postergaron sí pero tú eres bueno con las fijas o no tengo de todo en verdad a veces sí a veces no la otra vez ahí Nepo te dije que la U ganaba y hacía gol Dorregaray y este gol Dorregaray la otra vez dije gol de Valera gol de Valera gol de penal de Valera quiero preguntarte qué tal Dorregaray o sea cómo lo ves pero como no yo creo que no está de la altura todavía no está de la altura digamos no por decir no está de la altura porque obviamente para ser funcional ya estás a la altura de jugar pero para lo que necesitaba la U ahorita con el centenario yo creo que económicamente la U tenía suficientemente económicamente traer a cualquier delantero sí a pagarle tú crees que no vas a Argentina por decirte a la a la Liga 2 por último digamos a segunda nomás y le pagas 10 mil dólares a un argentino para que venga un buen argentino va a venir imagínate la U podía pagar 20 mil tranquilamente tenía para pagar y yo creo que ha podido traer uno uno mejor o uno diferente a Valera porque en realidad al final son casi más lo mismo que son nues que chocan Valera juega un poco más pero la U no tiene un jugador distinto que ahora es el Tunche que por ahí está pero no tienen algo más y necesitan uno más porque el Cristóbal privado no lo ponen pero ni siquiera el lunes es el sorteo de la Copa Libertadores y ahí creo que es lo más complicado un dato importante por ejemplo la U es digamos el mejor equipo ahorita el más sólido del campeonato sin embargo no es el digamos que jugurísticamente hablando no es no es un equipo un equipo con los Libertadores yo creo que no tiene es lo normal ahorita con los equipos peruanos yo creo que no tiene un central no pero el año pasado yo creo que con Alianza se sentía que iba alguna cierta esperanza bueno Cristal no estuvo mal velocidad no tiene no tiene velocidad atrás entonces le van a mira Cusco jugó muy bien los primeros 20 minutos hasta que le expulsaron al jugador y le jugaba la espalda a la U bastante la espalda de Benedetto la espalda de Corso y la velocidad de los jugadores en una cancha tan grande como el Monumental va a tocarte un equipo grande te va a tocar un equipo grande de todas maneras fuerte donde te va a matar que te espere y te haga la de Cristal Alianza que le manda pelotazos a los costados y te mata yo le jugaría a la U siempre con dos extremos y le dirían que suban como si estuviéramos en altura no suban vamos a ver si va a comenzar a querer subir ellos si en la U como tío Polo fue lo mejor porque lo llamaban y se ponía como un un marcador y Cusco le hizo un buen partido a la U ya miren por ejemplo teniendo un delantero como Christopher Oliver que hasta ahora no juega ni un partido me parece que no tiene sentido ese tipo de refuerzos no sé qué ha pasado de verdad no entiendo la interna justo comentaba con Carlos él estuvo en ese equipo del Cristal 2004 que alcanza octavo de final claro la última vez que Cristal alcanzó octavo de final y que les toca pues para mala suerte el Boca de Bianchi el Boca de Bianchi y por un menos medio sorteo que es que el otro hace un golazo y que es mejor que el otro el Global acaba 5 a 3 claro no pero fue como que eran 7 grupos no eran 8 y Boca quedó primero eso quedó primero era imposible que se enfrenten dos primeros en octavos y quedaron ustedes primeros con Curitiba equipo brasileño con Rosario Central que le ganaron 4 a 0 en el Nacional y con el Olimpia Paraguay o sea un grupo que ahorita te toca y dices mierda está jodido y que hay un primero por ejemplo hay una dinámica que siempre se repite del hecho de que los equipos de libertadores o los perones los equipos de libertadores no compiten pero hay un debate de que puta a veces son que los jugadores no tienen las ganas de creer tú como jugador cuando enfrentas una copa de libertadores que es un partido internacional tú en realidad digamos que lo ves de igual a igual o ya ves que hay una cierta desventaja escúchame ¿cómo lo afrontó Cristal? por eso justo hablando de ese tema que ya los no competimos o sea si me toca River me toca River o sea ¿qué quiero Don River? siempre esperaba este partido quiero ganarle a River no voy a respetar tanto porque al final bueno ellos pueden ser mejores en el papel Carlos si has cagado cierra la puerta pero que entró un olor a sí has cagado ¿no? ah ya sigue nomás y no compiten o sea me cuesta pensar de que quieran buscar un empate o de local con River si no le enfrentan de la mejor manera ¿me entiendes? nosotros si jugábamos fuerte con Cristal a querer ganar donde juguemos así fue de visita y fuimos a competir los tres lugares y fue o sea empataron en en Argentina Rosario en Curitiba perdimos cuando estábamos clasificados ya estaban clasificados y con Olimpia perdimos 2-1 y dos goleadas a Curitiba y a Rosario Central ¿no? o sea fácil viene de ahí el olor de empate no, 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 nada ven, ven, siéntate no más no te preocupes perdón Carlos entró un olor bien pendejo acá duro que dio ¿no? imagínate que si me hubieran dicho de verdad ¿qué cara pones ¿no? pones la cara de Toto literal me cagó y yo he cagado o sea ¿cómo me lo hago? o sea si a si hay una cara que poner ante una acusación de ese tipo es la cara de Toto no, yo he dicho no usted como abogado le le echaría la culpa no, yo yo ahí le digo oye, mira parte en el bar es que viene la conciencia que ha venido y entró un olor bien pendejo entonces dije pudo, usted se le ha cagado y no se ha cerrado la puerta no, pero buena salía de Toto lo he visto me salió bien me salió bien pero hay que quiero que me cuenten porque la verdad que ahí me da cólera que los que puta que hay esa Chavito es muy entusiasta él se molesta y eso que uno ha visto el fútbol de los 90 de Perú si los equipos peruanos salían a competir antes era más para mí antes el campeonato peruano 2090 era mucho más duro de lo que es ahora pateaban más eran más intensos te lo aseguro y como comentábamos había un mérito del jugador para ser valorado como tal siento que a veces un jugador te mete dos goles y ya hablamos sale no crack o sea ahora puta para que tengas ese tendrías que haber peleado pues no sé la tabla de goleadores y ahora ponte a pensar qué pena o sea no qué pena pero cuántos goleadores peruanos hay ahorita en el fútbol peruano nueve donde ya saca Valera que entre comillas porque el Tano está metiendo muchos goles quiénes hay después Paolo y después la Paola ni siquiera yo me acuerdo Chavito cuando yo empiezo a ver fútbol en el 93 los goleadores del campeonato eran estaba Gualdir Flavio Germán Carr y Matilde Alorzo los cuatro peruanos claro Carlos ¿cómo ves a Cauterucho? un crack o sea me refiero como delantero su movimiento no vamos a meter un crack un poquito de fútbol hace goles ¿de qué mundo está hablando? ¿de qué estamos hablando? para lo que no trajera o sea me refiero a que lo vi ya lo quise ver un partido mirándolo a él más que todo el partido no hubiera gustado verlo en el estadio ya no lo he visto en el estadio pero se movía siempre estaba libre donde estaban todos él se iba de ahí así sea un centro y se ponía al costado porque o se la bajaba o buscaba el rebote es como el Checho claro recuerda que el Checho técnicamente te metió goles hasta con la espalda con la nuca pateó con la derecha y te metió con la izquierda y igual valió gol hizo así chocó a cara y se metió y lo acabó yo le decía al Checho el Checho era tan cuando jugaba conmigo yo le daba la pelota para que me la den el área y yo iba a definir y me la tiraba fuera del área para volver a centrar era así eso va a ser en el 2015 me enseñaba a cabecear más y yo le digo ¿por qué no me enseñaste cuando jugábamos juntos? porque el que tenía que hacer goles era yo me acuerdo que contaste que ya en la etapa final el Checho fue el que te enseñó porque me hiciste un gol de cabeza me enseñó más a cabecear mejoraste mucho la técnica me enseñó a cómo moverme y me enseñó también a ir anda a todas me dijo pero libre patean y ¡juá! anda corriendo y justo un partido me dijo hoy día anda porque el arquero da rebote y le digo ah bueno a ver pum patea el arquero da rebote y me va a riego y dije Checho tiene razón viejo zorro es más antes de jugar yo le hacía a la que avise que Rodrigo creo que lo entrevistaron con Ronaldo con el fenómeno y le agarró el chimpú yo le hacía eso al Checho yo le hacía eso al Checho yo le agarró el chimpú 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 tú inventaste eso el barro pregúntale al Checho Rodrigo Copión pregúntale al Checho y te va a decir yo iba al Checho le agarraba a Checho dame un poquito le agarrá los dos zapatos porque era el que se lo juro pregúntale al Checho no es mentira el Checho tenía el gol o sea debe ser uno de los pocos delanteros que he visto que no ha tenido malas rachas y es increíble que el mejor gol hecho por el Checho se lo ha volado injustamente no hay ningún sentido y lo más curioso que él sea el delantero del fútbol peruano y que nunca ha sido goleador de un torneo si pues nunca fue goleador de un torneo o sea goles todos los años pero siempre había uno nunca fue claro estuve en la U conmigo estuve en Cienciano estuve ahí Cienciano como entrenador y es un tipazo el Checho dijo una vez que a él le hubiese gustado que el equipo que le faltó jugar fue en Alianza que le hubiese gustado vivir el vestuario todo mañana si lo escuché en una entrevista hace mucho tiempo ya tiene camisetas para regalar bueno Carlos hemos llegado casi al final no sé si la gente ¿cuántos likes estamos? la última vez estábamos más de mil likes así que debería mostrar por lo menos por lo menos mil quinientos pero estamos en mil cien mil cien bueno depende de ustedes si quieren generar un rato más con Carlos Orejuela que tiene un repertorio no Carlos Orejuela tiene cosas que hacer también pero siento que ha quedado corto el programa no sé qué hacer yo acá tengo mi lapicero si quieren firmar pues no con mi contrato yo te digo acá aparte está el abogado acá va a ser todo al toque ya vamos al toque bueno entonces dejen su like para ver si Carlos Orozco baja con el contrato con el contrato para reforzarnos y podemos firmar en vivo así que se puede quedar más rato nos está pasando la que nos ocurrió alguna vez en base al desprecio y que tiene que haber continuación tiene que haber continuación yo creo que sí tiene que haber una edición dos con Carlos Orejuela aquí ok y eso que ni siquiera hemos hablado casi nada de actualidad no hemos hablado casi nada pero es que él tiene pues carrera larga miles de anécdotas hemos arrancado en McDonald's y hemos terminado en el Checho imagínate todo lo que hay en Carlos Orozco en el YouTube también estás has hecho cosas en YouTube ahorita estoy haciendo para que sepan hago torneos con mi socio el que se llama Torneo CGP te escribió una vez para pedirte una ayuda te acuerdas de la cancha y con Jean-Pierre Córdoba que justo no les conté cortito nomás él es muy amigo mío que como creyó en mí en el fútbol que yo cuando me voy a probar a la Hugo Cristo a Vigo le digo Jean-Pierre préstame tus chimpunes me prestaba tus chimpunes y en una le vuelvo a venir Jean-Pierre le dice toma los chimpunes llévatelos te regalo pero y tú porque cuando tú seas profesional tú me vas a regalar a mí él como creyó seguro te regalo y él es jugador de los del parque todos los años le daba los chimpunes en caja o sea venía en caja como me daba un bro toma y tú me dices ¿por qué me pide la caja? porque ustedes saben todo lo que ha pasado y todo lo que me pide pero bueno si hago torneos ahorita voy a hacer un torneo que empieza el 3 de abril de padre de familia de colegios hay muy buenos colegios los apafas sí pero el mío es este más no tiene nombre de adepa y esas cosas pero sí tengo buenos colegios o sea hay 12 colegios que empieza en el círculo militar de chorrillos el 3 de abril se pone miércoles jueves y viernes bueno también hago el campeonato interno en mi colegio en la superliga también yo estoy metido con Oscar Deportali con el batón haciendo el de el de las estrellas de los ex futbolistas y voy a hacer una academia con un amigo con Augusto Yufra se viene la academia de delanteros de delanteros que le falta al fútbol peruano porque estamos escasos un anuncio después de malas el chery pero un anuncio importante que tiene que ver que tiene que ver Carlos fichamos orejuela lanza el gerente general de la Rorron Network sí o no ahí está ahí está la gente puede es democrático depende de ustedes si no lo hacen los insultos ya saben que Carlos Oroco piden otra encuesta para decir a quien vota claro quien ejecuta públicamente aquí le bajan así aquí le bajan al lado no pero como te comentaba quiero hacer eso porque no hay pues no hay algo me refiero de de colegio no 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 una academia de delanteros ah claro o sea acá los nueve no nacen los nueve se hacen no les enseñas a cada y tú justo comentabas Carlos que por ejemplo ya con muchos años en primera te daba por ahí algunos tips el checho que de algo sabía era hacer goles y te servían cuántos goles de cabeza has visto en el torneo ahorita de un delantero peruano no hay y también desde fuera no le pegan pero de cabeza aunque sea no saben cabecear no es que no sepan pero no practican entonces todo el día a día no digo que les voy a enseñar a ellos también me gustaría trabajar en un comando técnico donde hay preparador físico hay preparador de arqueros hay el asistente y el delantero porque nosotros cuando yo he entrenado no es que hay dos días a la semana que haces por ahí definición hace todo el equipo pero no es que te ponen específicamente así yo me quedaba te soy 11-0 cuando aprendí a 11-0 me quedaba a cabecear le decía a los chicos no se quedaban no les gustaba yo dije bueno no se queden yo a mi 39-40 voy a seguir aprendiendo y en verdad aprendí a saltar aprendí a quedarme aprendí a no cerrar los ojos aprendí a ponerla yo tengo un salto donde ya me puedo quedar como Alberto bajando la distancia porque Alberto Rodríguez salta mucho más pero esa cosa la aprendes si yo lo he aprendido no puedes aprender ya sabes chavo no no pero vamos hablando de cuando ya tienes algo la gente también pide una academia para aprender a ponerla no es verdad lo que dices es cierto que ahorita por ejemplo sería bueno porque tenemos una escasez de delanteros peruanos Paolo no tiene un reemplazo o sea no vemos a un jugador que diga este va a ser el reemplazante de Paolo la verdad que si tiene que ser viene el extranjero la padula que bueno ya tiene casi la misma edad y viene el extranjero y los extremos también ahora los extremos bueno Grimaldo por ahí Reina pero mira Reina no con tampoco pero el único en ese momento que encaraba los extremos no encaran por ejemplo Chemo nos decía si eres extremo y la vas a tirar de acá juego yo yo también puedo pararme y la tiro de acá encara o sea yo no me voy a molestar que un entrenador pierde las 10 veces o una que tú pasaste es gol pero chavo Carlos no pasa eso a propósito por ejemplo siempre veo ahí un tipo de broma donde dicen los extremos hace 20 años la tiraban hacia adelante te metían la bicicleta de Ronaldo pero intentaban pasar ahora la recibe la toca al costado la recibe ¿sabes qué? ¿quién es un jugador perseverante para un partido? a ver quién Piero Alba Piero Alba Piero Alba la perdía 30 veces no le interesaba y tenía una personalidad que baila 31 32 33 y así entonces yo también aprendí esas cosas y cuando yo jugaba también yo agarra la pelota yo probaba a mi marcador cuando yo era extremo agarra la pelota en la cancha Rosario me tocó me tocó no me acuerdo cómo seaba la defensa que era muy bueno agarré la pelota piqué con él hasta el fondo y vi que si era rápido si era rápido a este no lo voy a encarar en velocidad comenzaba a hacerle jugadas y me metía más para el medio o si encaraba el otro y no era rápido pasaba lo pasaba entonces ya a la primera jugada ya sabes con quién te vas a enfrentar entonces esas cosas los extremos tienen que hacerlas tienes que encarar a San Paolo me obligó a patear con la izquierda yo en la izquierda no la usaba y me puso de extremo a izquierdo centras como sea si tú me cortas la jugada y tiras para el medio no te pongo hay una locura por la posesión que hace que por ejemplo pues Carlos veamos a Reina y comentemos puta sí pero de qué sirvió lo que hizo no pues o sea por ahí le va a servir en un momento encarando para que termine en una situación de riesgo porque si no o sea para qué tiene que ser es lo que se le acusa a jugadores como Garnacho como se le acusó a Ronaldo incluso en su tiempo también tiene que ir uno de frente el uno contra uno lo practica como extremo claro uno juega también para tirar centros tiene que ir a tirar centros también claro quien tira buenos centros aquí en el campeonato no le diga ahorita no pues ¿quién? no Costa yo vi a uno que se tiraba no está bien claro no hay no hay Dani Alves que viste como tiraba los centros claro Jorge Soto el Chorri no hay un buen centrado ahora yo tampoco no veo a mí en la selección yo llegué a Autori me dijo ya trabajo de definición de cosa y me dijo ya tú juegas para afuera anda a centrar con ellos estaba el Chorri estaba Jorge Soto si la hacía mal tú decías puta madre no tenía ni chance ¿cómo el delantero peruano va a poder cabecear si no hay centradores? ¿no hay una cultura para centrar ya? ¿qué se le puede enseñar? igual no tienen el es muy hermoso cabecear oye una cosa que no me gustaba yo odiaba cabecear pero yo me decía en el buen sentido porque hemos conocido varios que cabecear la pelota el Checho me decía que soy el caballazo es más fácil meter el gol de cabeza para poderle dar dirección que con el mismo pie y más si te queda abajo también tírate de cabeza me decía el Checho y por eso comencé a meter bastantes goles de cabeza por lo que me decía en serio que es un elemento por ejemplo ya no se ve mucho goles de palomita si te das cuenta o sea por ejemplo el último gol es el de barco hay dos cosas que ya no veo mucho llevarte al arquero y meterla de palomita ahora tú llevarte al arquero y eso que reina por ahí Kevin Cerna no tienes esas de repente para picarla la tira agarra porque si tú sabes que eres rápido practica tu velocidad es lo que tienes que hacer cuando tenés farfán cuando encaraba y de la tira la potencia que tenía me olvidé parece entonces que el fútbol se ha guardiolizado un poco en ese sentido o sea todo el mundo quiere tocar y avanzar lento y no quiere usar mucho la velocidad lo que yo creo que es que también creo que es un poco es que más miedo a perderla sí a que hacer como tienes miedo a perderla no riendas tienes que pensar de que como dicen cuando te toca un marcador y tú estás de extremo eso que no pasa el marcador pero si tú lo vienes a encarar encarar el marcador no va a querer pasar nunca y va a decir que él se preocupe por ti no tú por él va a sentir que por ahí una le liga y lo agarra mal parado y no solo eso sino el resto de la línea defensiva también va no va a querer subir no lo vas a estar matando y matando no va a querer no va a querer es verdad bueno hemos llegado al final del programa creo que Carlos ya tiene tienes cosas que hacer o sea no 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 normal todavía tenemos para dos horas más todavía carajo traeme otro chico ya seguimos de ahí enganchamos la pichanga bueno hay 2.300 pero ¿cuántos likes vamos? vamos 1.300 likes 1.300 likes 1.300 likes bueno mira rápido 10 minutos de 100 a 200 al top bueno vaya gente vayan dejando su like que este programa es un programa especial Carlos está acá con nosotros acompañándonos se está negociando todavía su fichaje está en conversaciones ahí está el gerente general por ahí sirviendo agua dándole comer a los peces no sé qué está haciendo el gerente de Larrorro vamos a tener que hablar porque es bonito programa de verdad estás con el abogado acá así que ya vamos a ir el abogado bueno yo quería acordarme de una de una anécdota de Carlos pero en la selección ¿no? tuviste una etapa que jugaste en la sub algo de la selección que se jugó en Perú no él estuvo justo lo conversamos también en su momento con San Paoli en Boys tú Carlos eres convocado al partido eliminatoria de la fecha doble que es Uruguay-Venezuela 2004 que me acuerdo haberlo visto calentar con su pelo largo que todo el estado de Larrorro claro que todo el estado esa anécdota Carlos que es muy buena yo pongo contexto no podía jugar Claudio que era el delantero titular de la selección arranca no contra Venezuela habíamos ganado de visita en Uruguay había que sumar los 6 puntos y juega a Mendoza y estaba Carlos en el banco de suplentes claro me ha desbloqueado un recuerdo porque yo estuve en el estadio estuve en Occidente me parece y me acuerdo que la gente gritaba yo también de Orejuela Orejuela un amigo comenzó a irritar el sur él me dice que él fue y claro o sea yo estaba calentando porque Perú estaba empatando 0-0 y una vez yo venía a jugar de Copa Libertador a ver si todo era como que y y comenzó a ir a Orejuela y Orejuela Sur Orejuela Oriente Orejuela Nord Orejuela Occidente en las casas estaban como la Genquirama 40.000 personas gritando mi apellido ¿Cómo te sentiste? Estaba cero a cero es una emoción pero a veces una presión y decir también el entrenador creerá que yo he venido que toda la gente me venga y el entrenador oíste ¿qué le pasa? y me vengo a obligar a ponerlo a la gente bueno entré ansioso obviamente me comió la ansiedad jugué normal tampoco no es que jugué mal pero pero sí fue muy bonito obviamente que la gente te ovacione tu nombre tu core te pide por ti es relativo a veces de ahí te puteas de ahí juegas mal en la cancha el callao una vez estábamos nosotros en la tribuna y había un brasilero en Boyce y Boyce estaba empatando ¿Leandro Franco? no, no, no era un 1x ahorita no te acuerdas ni yo y comienzan a decir Ponte de Braulio por decirte y todos Braulio gente Braulio 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 oye Jair sácate solo hablando de eso hablando de eso ¿cuál es la puteada que más te acuerdas una puteada que te hayan metido a ti que te hayan dicho puta no, la mitad de madre no te acuerdas ninguna particular no una vez me he peleado pero afuera de la cancha con la misma con la gente de la U que estuvo que venir la policía y meterme en un carro venían todos todo el norte porque Mirta en un momento que me dio la malquería dije juega tú le dije pilote 2012 al final cuando me fui como que con los policías metieron un carro hicieron todo porque obviamente me salí del contexto porque obviamente me peleo pero si había un partido en Garcilaso en Garcilaso me decía Diana mi esposa que iba sola se sentaba porque me tuve un poco de recelo con la gente de Cusco el cusqueño es bien bien celoso con el limeño le tienen mucho mucho rencor no sé por qué será pero y me mentaba a la madre a cada rato y justo mi esposa había ido con la con su hermana y con sus amigas y todo el mundo le mentaba a la madre y ella como que miraba a tío y estaba jugando mal no sé si estaba jugando mal pero el equipo en sí y todos se larraban conmigo y ella me miraba y dice que miraba todo el mundo ¿en qué año fue eso? 2016 2016 ya habías estado en Cienciano ya venía en Cienciano y como Cienciano metí 19 goles decían pero ¿por qué no hacían 19 goles? porque el equipo tampoco no quería sacan a espejo en mayo o sea olvídate tampoco no tenía un buen grupo a mí no me gustó ese grupo al final me voy yo influye mucho eso del grupo ¿no? o sea de llevarte mientras mejor te lleves con tus compañeros va a funcionar mejor la cosa sí obviamente y también para el entrenador tú dependes de 11 chicos que quieran jugar claro porque así tengas a los mejores claro si no quieren jugar si no quieren jugar no van a jugar por más que tú les enseñes mil cosas como cuando Franco Navarro tiene equipos que a veces que no son tan de nombre son vistosos claro y al final pelea con ellos porque les hace creer en lo que él dice claro no Manu no no pero el clausura pero en el 100% de los equipos el 80% con ADT le fue bien el clausura último sí con Cristal campeonado en el 98 el clausura con estudiantes de medicina no clasificó casi llega a la final de un equipo que estaba peleando campeonó y no clasificó porque ya la vieja ganó 4-0 a Cristal y de tontos con UTC en el 2017 también metió un buen eso sí claro nunca campeonado campeonó la Copa Inca creo con con Pallemo pero todas las finales así perdió con Laú perdió con León perdió con una más sacó a un jugador por algún tema en una final y terminó declarando Willy Rodas lo saca de la final por un tema de él decisión de él y él dice por ser buen claro y él dice por fair play vamos a decirle y él dice ya si no salga campeón y si no quiere que nunca campeone bueno tendré que aceptarlo pero yo voy a sacarlo al Willy Rodas no me acuerdo por qué fue no porque le habían sacado una roja y al final no valió la roja porque hubo una bronca en el primer partido y como que los habilitaron para jugar dijeron que él no estaba bien visto que campeone con un jugador que no estaba habilitado y por ser un fair play que al final se dice entretenedor que sea es la época de mi vida para campeonar con un equipo que le metió 6 a Cristal que opinión de eso por ejemplo Carlos de lo que alguna vez hizo Bielsa de agarrar su equipo marca un gol supuestamente en una jugada donde debió dar el fair play y él decidió que su equipo tenga que recibir un gol en contra depende como haya sido la jugada pero tú como jugador y que le entren o sea sientes que el jugador que estaba tirado ahí estaba fingiendo por eso si están fingiendo yo no se la doy me he pasado partidos que yo he visto que se han tirado y la tiran y todos dáselan no se la es no te la voy a dar así que por las puras ponte a marcar porque no te la voy a dar porque no te me vas a ni ir a tirar por las puras a mí no me das con tonterías ya cuando el fair play se utiliza como anti fair play realmente te juro me he peleado un montón de veces así como que me ha mentado a la madre no me interesa tú te estás tirando estás haciendo la misma cosa que cualquiera tú quieres ganar también o sea fíjate cómo pero no me hagas esto de que te dé la pelota cuando te la voy a dar eso seas malo chavo ya estás preparado podemos recrear para cerrar el programa ya siendo casi las 6 este el momento de Orejuela con Carlos con perdón Julio César Uribe a ver pero si no lo sabes hacer claro te ganamos a palo te quiero mucho Orejuela te quiero mucho Orejuela ¿qué le dice Orejuela? no yo le voy a decir cómo empezó acaba el partido el profe ahora quejese de los árbitros como se vino quejando toda la semana ahora no dice nada ahora cuando no nos cobró un penal diga algo ¿qué le dice Orejuela? pero te estoy diciendo que no te has quejado ahora no te quejas ahora sí no ahora quejate pues quiero que te quejes como te dejaste la vez quiero que te quejes como la otra vez que te quejaste y ahora te sí Orejuela anda te la re concha en tu madre anda te la re puta madre te arranco la cabeza mocoso de mierda te arranco la cabeza mocoso de mierda ahora bien más de arriba te escucho no vas a dormir te vas a jalar las patas te vas a jalar las patas bueno Carlos nos ha sido un placer tenerte hoy la verdad que siempre es divertido recordar anécdotas contigo nos queda corto creo que el anécdotario de Orejuela es gigantesco creo que es la tercera le escribí a Orejuela y me dice otra vez pero no seas malo pero no un placer y agradecido de que estés con nosotros estamos conversando como un micro nada más ahí está así es así es este yo quería aprovechar porque ha sido un muy bonito programa la gente se entusiasmó como mierda y la temática ahí me piden una recomendación por ahí lanzo una temática juicios palabras clave Jordi el chavito de Brazers ya lo van a sacar y Romy Rain ahí está nada más ahí está temática juicios no sé ni qué está diciendo estamos jugando un juego pizionario algo está dando una recomendación de cine de cine para adultos la gente me pide ahí a veces la gente me pide a veces que comparta pero mejor dale lo antiguo la serie rosa los capítulos que teníamos la chica en la oficina la chica en la oficina siempre nos quedamos dormidos porque fue Oles en Acción cuando tiraste buen programa Oles en Acción yo dije Carlos ha estado presente el último comercial de Oles en Acción se viene la serie rosa y a veces estaba bien y me quedaba dormido en la tarde no puede ser y mis amigos no se veía nada era como los albañiles donde estaba Roberto y todos ellos ahora también me voy a ver que soy un Carlos se quedaba con el recuerdo de Julito Meléndez hablando de Locke Internacional hasta ahí llegaba a veces me salía y a veces ya vinieron a la chica en la oficina pero que era normal pero más me gustaba la serie rosa por cómo hablaba verdad celosamente el secreto de la serie rosa por tan solo los cameis y acudir a esta escena que la noche sea propicia ahí se abría el choclo ahí ahí fue la primera que salió a Witte Coco como se dice habla como Witte Coco chavo ahora mi hija va a ver y tiene bien ya fue la primera este agradecer a la gente que se conectaba el día hoy ha sido hoy no había brutalidad y sobre todo porque ha venido un futbolista y siempre es un placer traer un futbolista todavía con una trayectoria grande como la de Grejuela que ha estado en todos los clubes más importantes del Perú me faltó Muni me faltó Muni hay un solo jugador que juegan todos ¿cuál? ¿quién es? Muni Cristal Alianza La U Cienciano Juan Diego González Vigil Juan Diego González Vigil el Lobo el Lobito el Lobito el Doctor sabe todo y se quiso putear con Garieca también le hizo un gol con la U el Bolo lo sacó a Garieca lo sacó a Garieca que ahí valía el asistente y dijo Ricardo Ricardo y a Garieca lo querían dejar vení ¿qué decís Juan Miguel? ¿qué decís? ¿qué decís? ¿qué decís? ¿qué decís? Vigil Doctor usted sabe muchas cosas de eso ¿cuál fue el único back central en los 90 que jugó en la U con la 10? back central en los 90 que jugó con la 10 ahí me agarraste a ver es ahora dirigente Diego Rablate no no Diego Rablate ¿en qué tal? ¿en qué tal? puta me cagaste Carlos ¿es dirigente? ¿cuál? ¿cuál? ¿cuál ha sido dirigente? no 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 ha sido un back central su esposa también ha sido conocida ya no es su esposa Roberto Martín no no Roberto Martín no y Roberto Martín no no me cago Álvaro Barco Álvaro claro Álvaro Barco yo recuerdo Álvaro Barco en el cobrelobo ahí cuando ya estaba esperando que empiece la serie rosa lo veía en el bloque deportivo no como la 10 en los novenos buena 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 sí ahora sí despido de la gente y bueno un gusto a la escuela conocerte y bueno te puedo gustar pucha todas esas memorias todos esos recuerdos men que rico que rico lo único que hay alguien que te ha metido una sí ha sido dura ¿qué me dice Piero? no no pero cierra la puerta ¿qué dice la puerta? se viene su querella ahí está el abogado se viene la querella se viene la querella pero yo me pregunté de pronto se había acabado no no eso fue hecho lo viste por hecho estoy arreglando mi mochila nomás te viniste y entró un valor pendejo me dio cuenta que esto estaba abierto perdóname perdóname me rectifico en el acto para que no llegue ahí está claro me rectifico otra vez en el mismo medio bueno Carlos gracias gracias por la invitación cuando hablas así de fútbol hablas en diversión con prácticamente amigos me gusta no tengo que no es una entrevista ni nada me gusta hablar también obviamente de entrevistas pero es mucho más suelto hablar así y gracias por la invitación si no ya mi contrato hasta en una hora ya me firmo con todo lo que me han visto creo que me van a llamar de varios lugares y no nada gracias en verdad por todo ya saben que denle like siempre y todos los auspicios que quieran venir están bienvenidos para acá ahí vamos para un barranquino más ahí está te cortarían el pelo en barranco y lo rolean lo rolean pero no gracias 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 por la invitación Dani no agradecer la presencia de Carlos la verdad de haber sido de las audiencias en las que más rápido me he querido ir esperaba que volvía a leer volvía a leer ya en un momento como que quería romper todo pero tenía que cumplir con el deber profesional y la verdad se ha pospuesto la victoria pero voy a ganar y lastimosamente pues tuve que perderme esa parte pero felizmente llegué y ha sido un programa con Carlos gracias por la presencia bueno agradecerle bueno agradecerle nuevamente a Carlos esperamos tenerlo pronto por aquí de nuevo a ver si Charlie O se aviva acá con el buen Orejuela y nada agradecerles a todos los que estuvieron en el chat a todos los que dejaron su like a todos los que dejan sus comentarios nada no se olviden que este programa va de lunes a viernes de 4 a 5 y media en el canal de Charlie Orozco no se olviden de suscribirse de activar la campanita y bueno nos vemos hasta el lunes esto fue la pelotita parada chau la pelotita parada ya comenzó a rodar boom devuélveme una pared que de chalaca yo la voy a meter devuélveme una pared que de tijera derrompo la red devuélveme una pared no me importa si es uno contra tres soy un hombre pegado a una pelota de cuero tengo chocolate y juego de delantero en la vida lo más lindo es un gol no me importa si te sientes mejor que yo no me importa quien sea el rival todos los días sueño con ganar el mundial y ese día llamaré a mi mamá un momento que nadie se va a olvidar también mi amor anda descansa que me hiciste la madre más feliz del mundo devuélveme una pared la pelotita parada devuélveme una pared la toco la toco otra vez devuélveme una pared una guacha un taco y olé devuélveme una pared devuélveme una pared devuélveme una pared la toco otra vez ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!